Si nos quieres ver mal, no nos vas a ver mal. Para nosotros va a ser un grupo. Para ti será un papá, pero para mí no. Así que ahí no va. Papá Buda se queda. Yo tengo madre, no tengo padre. No tengo papá. A todos le ha faltado el respeto y tú lo sabes. Tu mamá Lula te dejó. Papá Lulo te dejó. Pelea, pelea. Algo pasa a ti. Por algo te sacaron de la familia. De los Lulos. Chao. Winner is... Me quería a la bispolla. Y con mucho gusto. Soy popular, soy del pueblo. ¿Qué tanto te pica? No nado contra la corriente. Soy empática. No nací en cuna de oro, así que corta el huevo. Buscar ensuciar a alguien, bueno. Eso. Esa es la peor hueva que podía ser como... La peor alma. Ensuciar a alguien, esa hueva es terrible, bueno. ¿Qué escuchas? La vida, la carne, la vida distinta que te es. La vida, la que te es. ¡Puro cuchicheo! Quería saber, si le puedo preguntar a los que están en placa, por qué debería salvarlo. Con esa imagen de la líder de la semana, muy complicada, por a quién deberá salvar esta noche, comenzamos un nuevo capítulo de Gran Hermano. Panel completo, está Fran, Michael y Nico para analizar todo lo que sucedió en la cosa más famosa del mundo en las últimas horas. Y la tregua claramente no funciona en la casa. Dos bandos muy definidos. Por un lado Sebastián, Raimundo, ¿no es cierto? Y Francisco. Y por el otro lado, ¿no es cierto? Vivi, Connie y Scarlett. Pero parece que de pronto van a poder llevar una convivencia buena, pero cualquier mirada, cualquier palabra, enciende la casa nuevamente. Y todo se malinterpreta. Y hoy día tenemos un capítulo de infarto. Yo diría que es un capítulo solo para valientes. Así es que sintonícenos si es valiente. Ah, qué bueno que lo dijeron. Muchas gracias. Hasta luego. No, Fran. Tú eres nuestra punta de lanza y vamos a revisar la placa de esta noche. No de esta noche, de esta semana, porque Vivi deberá salvar a uno de estos jugadores de placa. Es una placa extensa. Betano nos muestra los nominados de la semana, que son Sebastián, Raimundo, Francisco, Scarlett, Fernando y Hans con Betano. Bueno, el juego comienza ahora y esta noche la líder salva a uno de ellos. ¿Qué pasó en la casa? ¿Cómo se vivieron los últimos momentos? ¿Por qué tan tensos? Se lo mostramos todo ahora en el siguiente informe de Gran Hermano Chico. ¿Para qué le decís tú a la dica que cocine a ella? Yo no le dije que cocine. ¿Usted me está diciendo el Sebastián? No, no, que cocine, que fuera a porcionar los pollos, le dijiste. No. Que ella fuera a repartir. Yo te escuché. No, pues, Tati, eso no es verdad. Yo te lo, yo escuché. Tati, eso estás mintiendo tú. No miento. Tati, yo en un momento le dije. Yo lo escuché y le dijiste, Vivi, Vivi, la cuestión para que no tú vayas. Oye, no es para que se ponga. ¿Por qué? Pero fue hace rato, sí, fue en la mañana. No. Sí, fue hace rato, fue hace rato, sino ahora. No, la que iba a repartir la comida era la Scarlett, la Ruizita. Y ella me dijo. No, porque si te vaya para allá y tú le dijiste, tú se te escucha. Pero no a la Bíblia. Si ella quiere, si ella, bueno, pero si ella quiere cocinar. Yo le digo, me preguntaron. Pero no, por Tati. Si ella quiere cocinar. No, Tati, no seas así. Oye, si ella quiere cocinar, que ves que en la mañana. No, porque si no, a mi revuelto donde no existen, por Tati, si eso no fue así. La Scarlett. ¿Suscríbete que yo te voy a mentir? Ya, vamos, haremos un tiro. Oye, no, 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 no. Oye, 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 pero que tiene de malo eso. No, oye, 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 oye. Tati, vean un ratito, oye, oye. ¿Yo? Sí. ¿Por? Porque se va a hacer condenas, ve, vean un ratito. ¿Qué pasó? Dije que no voy a pelear y no me voy a meter en peleas. Lo que pasa es que Seba le viene a decir a Pancho que yo te dije a ti que tú repartas los pollos, que tú cocines. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque tú me dijiste yo puedo repartir la comida, entonces Seba inventa cosas que no son. ¿Cuándo que le dije a la baby que cocine? Yo estaba en el baño y dijiste. Las chiquillas están ahí para que repartan el pollo, pero fue como hace 3, 4 horas acá. ¿Qué tiene? Nada, qué guerra, nunca. Bueno, yo escuché eso. La Scarlett me dijo. No, pero la Scarlett me dijo, yo voy a repartir la comida. Repartirla. Ya, pero ¿por qué le viene a decir a Pancho de que la baby iba a hacer comida? ¿Te gusta armar huevé o no? No, ya, 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 ya pensé a lo que queráis, que coya, vea lo mismo. ¿Qué es ese chiquita? Lo mismo que él lo reparte. No. ¿Qué es que tiene que lo reparte la Scarlett? ¿Qué es lo que tiene que lo reparte la Scarlett que tiene? Pero ¿para qué le viene a inventar cosas como solo? Yo no he inventado nada, yo te escucha a ti. No, pero no, Tati, no inventes cosas. No, Tati, ahora quieres pelear conmigo para tú y yo, porque conmigo no te ves bien. No, no, pero ¿qué tiene de grave también? No, Tati, ¿sabes qué? Tú eres cabellero y mentiroso. Eres un buen mentiroso y cabellero. No, porque no fueran las demás cosas. No fueran las demás cosas. Pero ¿por qué inventas cosas? ¿Vienes a decir? No, pero ¿qué inventas? ¿Tan cabellero que eres? No me saques la telemín. Un buen mentiroso de mierda, ¿só lo que eres? Eso invita a comentar en el baño y lo escuché de todo. Oye, yo no le dije a la Bibi que cocine. ¿Tú le dijiste a la Bibi que cocine? ¿La Bibi que cocine? ¿Pero qué tiene de malo que reparta? ¿Por qué una pena por una guata chica que tiene? ¿Por qué vienes a cabellero que las chicas van a cocinar? ¿Qué es mentiroso? ¿Qué es mentiroso? Reparta las pociones chiquillas también. No, la gana que dijiste eso. Oye. Si yo te escuché. No, no, si no dije eso. Yo te escuché. Y tú sabes muy bien que no dijiste eso. Le dijiste a la chiquilla para repartir el pollo para que te la vea. No, no, tú sabes lo que tú haces. Si lo dijiste, si lo dijiste. Eres más mentiroso. No van a llegar a ningún lado peleando. Nunca la Bibi, ¿a dónde? No van a llegar a ningún lado. Estamos igual que ayer antes de ayer. No van a llegar a ningún lado peleando. No. No van a llegar a ningún lado. ¿Qué está intentando jugar a este cabrón? Si dijiste eso, lo dijiste, yo te escuché. ¿Qué tiene de malo aparte? Ahora pasa con otro lado. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué problema es que no te pones las chiquillas? Y o el patro era lo mismo. Lo dijiste en el baño. Yo te escuché. Yo te escuché. A mí no me mentí. Ah, sí. Eres muy mentiroso. Ah, si viniste a decir eso y eso lo decís para puro formar conflicto y anda que los dos vamos tirando. Para allá, para acá. Para allá, para acá. Para allá, para acá. Para allá, para acá. Así va. Para allá, para acá. Para allá, para acá. Decíguete. Raimundo, ha llegado una carta personal para ti. Retírala del box de intercambio. Ahí va. Ya dijo, venía todo loco puyendo. Y los puyendo son... ¡Ya va, vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ay, mala y buena! ¡Ay, mala y buena! ¡Ay, mala y buena! ¡Ay, aquí, aquí! ¡Buena guagua! ¡Una carta para la guagua! ¡No, pero lee la rubiola! ¡Si quiere la partita es que a la rubiola! Sí, pero allá loco. Oye, bruta carta. No, 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 no. ¿De quién es? De mi mamá, que la escribió y de parte de mi familia, hermano, mi amigo. Gracias por la partita, estoy muy feliz por la inyección de felicidad y muy bonitas palabras que me llegan, sobre todo en estos momentos, ya estamos en una recta final. La familia, la familia, el amigo, un besito, un abrazo. Estoy bien, vamos a seguir bien, estamos pasándolo bien, disfrutando el día a día y gracias por todas esas virtudes que me nombraron. ¡Guapo, guapo! ¡Guapito! ¡Qué bueno! ¡Mirrancito! ¡Te felicito! ¡Ni, ni, ni! Igual por tu, Martita. ¡Felicito igual ahí! ¡Cierto! ¡Qué buen regalo! El mejor regalo que te puede llegar de afuera. Que empiece luego la eliminatoria nomás para que se acaben un poco las peleas, ¿no? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Tú tenés que ser más vivo que todos los viejos o Hans? Sí, antes de estar en tu mundo nomás. Las peleas son de ellos, ¿no? Saliendo afuera uno ve a quién soporta y a quién no. Claro. Con quién te voy a juntar y con quién no te voy a juntar. Yo aquí me quedo callado, Hans, pero tengo mi película, la clare día en ayer. Y la vengo clareando hace rato. No la doy a conocer, pero tengo mis cosas bien claras. Eso es importante. Me quedo callado para evitar, nada más. Lo que me pasa a mí es que me cuesta mucho confiar en las personas acá adentro. Pero me pasa solamente aquí, ¿sabés? Porque afuera no, ¿sabés? Es que es un juego, porque allá y nunca sabís, pues... Claro. Si son reales la amistad o... O están por conveniencia, o están por X cosas. Entonces por eso es mejor mantenerse solo nomás y vivir tu mundo aparte, callé. Con tus objetivos, tus metas y toda esa, bueno. Sí, la línea con la que entraste. Y ¿sabés qué me ha ido bien? Gracias a Dios con eso. Aún si uno tiene un balazo, guártate callado, aguántatelo. Sí. ¿Vas a andar peleando por un pollo? No, pues, entonces, ¿para qué van a andar peleando por un pollo si estamos viviendo la vida real, pues? A mi coge, tampoco, no estoy de acuerdo en que le haya sacado a la madre al Sebastián. No, pues ya, eso también. Eso es feo. Es grave. Es feo, ¿no? Sí, es feo. Estoy defendiendo a Sebastián, para que me entendáis. Él dijo las cosas en voz alta, todo, pero no es para que, oye, no, eso no puede ser. No puede ser. No. Sí, para eso voy yo, como que, para que andas peleando por... En sus casas de extremo no pasa nada. Para que andas peleando por estupideces, po. Si afuera no pasa esa mujer. ¿Sabéis que escucho? Me voy a ir del comedor, para acá adelante escuché una pelea de aquí. Me voy para el comedor y escuché una pelea del comedor. De ayer hasta el día me metí en una burbuja que nada me hace daño y aprendo a escuchar y a bajarle un poco a las revoluciones. Nada más. Pues hay personas que las miran mal y dan a ver de algo mal. Constanza. Ha llegado una carta personal. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bacán! ¡Felicidades! Hija mía, desde el día que naciste y llegaste a mi vida, supe que tenías una luz y una estrella que te protege. ¡Ay, mira, mira! Y que hace que brilles día a día. Si bien es cierto, soy tu madre y mi deber es enseñarte, guiarte. También quiero que sepas que has sido una mejor. Que he sido una mejor maestra y que he aprendido tanto de ti, de tu fortaleza, de tu empoderamiento y de tu lucha constante. Soy una afortunada de la vida por tenerte. Estoy muy orgullosa de ti siempre y estoy orgullosa de tus aciertos y de tus errores. Porque de ellos siempre has decidido crecer y aprender. Has decidido no ser víctima de tu historia, sino que has decidido ser protagonista de tu vida. Y eso tiene un valor por sí mismo. Siempre recuerda que debes manejar las formas para que no se pierda el fondo. Lo mismo que digo yo. De lo que defiendes o te molesta. No seas dura contigo misma, amor mío. Decides ser feliz todos los días. Estás emocionante. ¡Tú, amor, que te adoro! ¡Bravo! ¡Apas agrupar! Puro amor. Puro amor. Puro amor. Puro amor. Puro amor. Puro amor. Es emotivo, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué dices? Ah, no, caché que estaba leyendo. No sé, yo estaba hablando por otra hueá. Te estás mirando y yo las miré nomás. No, estoy diciendo que es emotivo. Están muy sensibles, chiquilla. Bájense, bájense. Están muy resensibles. Seba, solo te dije que era emotivo. Ah, ya, ¿por qué motivo? ¿Qué dices? Ray, ¿no te parece que es como suficiente? ¿No te parece que no te estamos buscando de a ti ni al Seba? No me metas a mí en los problemas que tienes con el Seba. No es sola, tú sabes que tú te incluyes. Si quieres hablar conmigo en la relación que yo tengo contigo, yo tengo una conversión pendiente con la vi, ponte tú, que la tendré hoy día, más tarde, y yo conversaré con ella, las diferencias que yo tengo con ella. Si tú querías arreglarte con el Seba, es tu tema con el Seba. Arreglarme yo con el Seba. Con lo que tú queráis, pero no me metas. No, yo lo único que digo es que nos dejen tranquilas. Yo no te he hecho nada a ti, no he mirado, he sido buena tela. Me gustaría que se mantenga. Yo he sido buena tela contigo. Súper buena tela. Me quiere pelear ahora y tú, parece. Ay, Ray, déjate de dar vuelta la tortilla. Déjate de dar vuelta la tortilla. Hablaste puras mentiras, está todo grabado. Hablé puras verdades. Mira a tu amigo, es un desubicado, un payaso. Pelea hasta por un pollo. Ah, sabés que no quiero hablar contigo. No hablís, pues si sabés que estoy bien. Pero si tú me hablaste. Si sabés que es así. Estáis leyendo tu carta, estáis emotiva y mírate. Oye, pero si llega el Seba burlándose, con la cara burlándose. Es tu tema con él. Lleva burlándose. Tu amiga el viernes pasado me hizo weas terrible que tú le vas en calle. Mira, ahí. Arregla tus problemas con el Seba, no me metes. ¿Qué pasó a mí ahora? ¿Qué pasó conmigo ahora? No, contigo no hablo. Contigo no hablo porque contigo no se puede hablar. ¿Qué pasó conmigo? Contigo no se puede hablar. ¿Qué hizo que yo? Empecé a pelear a mí por ti que controla a tu amigo, que los dos andan weando. ¿Qué cosas? ¿Cómo hablan weas? Andan peleando todo el día. Todo el día peleando, todo el día peleando, todo el día peleando. Ya, 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 ya. Aquí, 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 no, acá no va. Abre, a ver, conversemos. No, no, no. Conversemos. No, Janabel. Es un payaso. No, Janabel. Le gusta andar buscando. Janabel. Esos son ustedes que nos gustan, les gustan andar buscando. No, para de hacerte la víctima, Janabel. Para, ya para con tu oscuridad. Para con tu oscuridad Ya, va a seguir Pero para con tu oscuridad Sigue Ayer se te cayó la careta A mí A ti A mí A ti Eso es muy equivocado Eso es muy cierto No Sí Bueno, lo vamos a ver Yo hice tregua Acá parece que no hay tregua ¿Qué tregua? Vaya a ser tú Acá hay tregua Y parece que no hay tregua Déjate de molestarnos a todos Y ándate luego Chao nomás Anabel Ándate luego Madura Anabel Júbílate Francisco Ha llegado una carta personal para ti Gracias Léela Para que veas como soy yo Hermano ¿Yo te la leo? Hermano Recuerdo cuando yo era niño Te miraba como una persona grande Desde estos momentos Vi como ayudabas a mi tía Cuando ibas a la feria Para llevar las bolsas De las señoras Por una propina Recuerdo verte haciendo ejercicio Desde muy niño Así pasó el tiempo Y te tocó hacer el servicio militar Tengo recuerdos de cuando una vez te fuimos a ver al servicio Yo era un niño Pero te veía llorar Porque no querías estar ahí Para poder estar en la casa acompañándonos A mí y a mi tía Después cuando yo era más grande Mi tío contó que te tiraste de un cerro Y te quedaste todo moleteado Y así fue como conseguiste volver a la casa Te tiraste de un cerro Ay chico Te arrancaste el servicio Mira como eres de suya Todo por no dejar sola a mi tía Cuando ella cayó hospitalizada grave Tuviste muy mal Su fallecimiento fue un golpe duro Que caló a nuestros corazones Ay yo cual quiero llorar Ni siquiera dudaste en subir A subirte a conducir el camión Para ayudar a pagar la millonaria deuda del hospital Si es la que podías contar Lo hiciste por más de 16 años No tengo duda que mi querida tía te cuida Y que estás muy feliz de verte donde estás Acá con nosotros Aunque nos peleemos y todos Ya Nosotros Toda tu familia somos testigos del amor De mi tía y mi tío Eres un gran padre Un gran amigo Un gran hermano Eso Y ahí dice Y que bueno que eres amigo de la pincolla No eso le metí yo Ay 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 chico Sí Viste que tenemos historias parecidas Cierto Ese es tu primo que te escribe Pero te dice tu hermano Ya las pareces hermano Y mirate de un cerro abajo Ya te chiflaste tú Tú eres chiflado Igual que te viene a hacer el cuerno ¿Te gustó? Mmm Aquí Gracias primo Te quiero mucho Viviana Ha llegado una carta personal para ti Retírala del box de intercambio Hola Olé la pelita ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡If the stars were red above ¡Ay! Qué bacán que nos ha encantado ¡Oh, qué linda letra! ¡Es mi hermana! ¿Es mi hermana? ¡Venga! 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 Justo lo que pensaba No es mi mamá Es que lo último parece que es mi hermana Es como la letra de mi hermana Mi mamá La escribí a mi hermana porque mi mamá no tiene esta letra ¿Era tu hermana entonces? Es mi mamá pero la escribí a mi hermana ¡Ah! Hola hija Aunque llevas poco tiempo en la casa nosotros te extrañamos como si llevaras meses ahí adentro Quiero que sepas que tienes todo nuestro apoyo como siempre ha sido y que valoramos tu constancia y empeño en este desafío Tú sabes que te amamos mucho y que estamos orgullosos de ti Amo tu fortaleza y sigue así con tu... Eso no lo entendí En Teresa No Teresa ¿Por qué? Mi papá igual me puse solo en Teresa ¿Qué es eso güey? Chiste de la mamá Ah ya Sí por qué No en Teresa pero no Teresa Te amamos mucho nunca lo olvides No sé dibujar corazones Está en el baño este ocho inventando cosas No, si no te vas a ir la buena onda ahora conmigo, o sea mucho ya. Malo. No, si no soy malo contigo, soy bueno contigo. Ah, sí, po. Ah, ¿sabes lo que te va a pasar? Sí, para ser atorcido. Él inventa cosas, po. ¿Y tú caes, po? No, pero igual, ¿por qué le viene a inventar cosas al hombre? Tati, tú no vayas a caer en ese team. No, el team malos no. Team brujería. Ah, estamos en el team brujería, ¿no? Exacto. Pisco. ¿Qué? Mejor solo que mal acompañado. Cierto. ¿Para qué peleáis? Es que te viene a meter cosas. ¿Me podés escuchar? Sí, te escucho. Hay que aprender a escuchar, mira, todas las peleas que han habido. Y no, que aquí, para acá, que con... ¿Para qué tanto? Si uno tiene una pierna, el oso quiere tener una más grande. Si el oso tiene una chica, le quiere tirar un camote. Yo no entiendo eso. ¿Sabes qué? Palabras que no entiendo. Hay que dar vuelta, aprender a dar vuelta a la página. Sí, pero te estoy aclarando que no es verdad lo que él te vino a decir. Y para qué le vamos a seguir dando vuelta al asunto y dando vuelta en lo mismo. Ya, pero tu... tu camarada... No me cae mi camarada, porque el Seba, el Seba, el Seba, está igual que en la chiquilla. El Seba, tengo la misma amistad que tú tenés con él. ¿Te gusta más revuelta tú, ah? ¿Viste, Vincoya? ¿Para qué la decís? Mira, lo buscáis. ¿Viste, Vincoya? No, pues si te gusta más revuelta a ti. ¿Para qué le seguir dando, eh? Jamás te dejaría mal. No, pero eso no es verdad, po. Siempre te ayudo. Te quiero, te tengo cariño, pero no se puede contigo. La que dijo, te ayudo a servir, yo puedo ayudar a servir con la Scarlett. En ningún momento en la otra cara... ¿Ya pasó? ¿Ya para qué seguir dándole al mismo? Vincoya, Vincoya. Llegaste, yo te estoy haciendo pipí, y escuché lo que dijiste en el baño, no sabes quién. Pero... La Scarlett, la rubiesita, me dice a mí... No sé, yo te estoy diciendo lo que tú... Entonces, no inventes cosas que no son. Lo que yo te escuché a ti, en ese grupo, en el baño ahí, y yo estaba meando. Ya, pero yo estaba hablando con la Scarlett. Ah, no sé, yo digo lo que tú dijiste, pero si estaban las chiquillas ahí. Pero eso no tiene nada que ver. Lo dices, siempre dices cosas para que te escuchen los demás. Pero yo no tengo por qué andarme inconsciente. Amigo... Amigo, como... Pero ya, a usted y a yo, no... No, porque tú te gusta el madre del cabuino. No, no estoy mal. Yo tengo a mi inconsciencia tranquila. Sí, cabuinero. ¿Te gusta el mal hueveo? Pues yo no me voy a quedar callada, fíjate. Hans, ha llegado una carta personal para ti. Retírala del box de intercambio. Léelo, léelo. Me gusta leer y escuchar eso. Querido Hans, quisiera decirte que te amo con toda mi alma. Eres nuestro héroe y te admiramos mucho. Tú eres fuerte, como tu papá y yo. Y sabemos que llegarás lejos. Resiste, ya que queda menos para abrazarnos. Y anda con mucho amor, como siempre lo hemos hecho. Eres el mejor hijo y hermano, nieto, primo, sobrino y amigo que se puede tener. Todos te amamos y te admiramos mucho. Y recuerda que no estás solo. Todos tenemos nuestros corazones contigo. Te amo, tu mamita. Y la chiquitita. Y te amo, hermanito. Esa es su letra de la chiquitita. Sí. Oh, gracias, mami. Gracias, mamita. Y a toda mi familia. Te amo mucho. Te amo mucho, hermanita. Besito. Ya lo estaremos viendo. Yo me voy corriendo, mira. Mi mamá tiene la misma letra mía. Sí. Así como todo. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. Me siento. Bien, gracias. Te llamo con respecto a la actividad de las cartas. No quiero recibir la carta porque estoy concentrado acá en el encierro y eso afectaría a mi convivencia, a mi cabeza. Y yo creo que es entendible. Así que es como un arma de doble filo, pero me muero por abrirla, pero sé que si la abro, me voy a bajonear y no quiero estar bajoneado. Quiero estar lo poco y nada que me queda de energía tenerla acá. O sea, estamos en un contexto de encierro y es muy difícil. Así que eso, ojalá me entiendas. Muy bien, Sebastián. Entonces, yo te la guardaré y te la daré cuando salgas. Entiendo tus motivos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Adiós. Bueno, Sebastián no quiso recibir la carta. Le pregunto al panel, transista, ¿es Sebastián el responsable de este ambiente que se vive tenso en la casa? No él solamente. El encierro, por supuesto, ya hay algunos que llevan, lo decimos majaderamente, más de cuatro meses encerrado. Creo que él detona situaciones y queda ahí como un fueguito que el resto no sabe manejar. Porque cuando es solo uno, el mala onda del curso, por ponerlo de alguna manera, si todos los demás le hacen el vacío, se queda peleando solo. El punto es que no le hacen el vacío. Agarró ahí una amistad con Francisco, que me parece rarísima. Con Raimundo lo entiendo más porque... Amistad de pesas. Claro. Oye, pero afuera... Con ridículo o ridículos, como decíamos el lunes. Sí, me acuerdo. Pero solo para contarte algo, cuando venían acá, antes de ingresar, eran amigos afuera, Sebastián y Francisco. Es que parece que se... Y lo que pasa es que parece que se toparon en muchos eventos. Ah. Acuérdate que Papalulo hizo varios eventos cuando estuvo fuera de la casa. Pero creo que, y voy a ponerme muy feminista en esto, es como, la mina está loca. Ya. Pero es que hay hombres que vuelven locas a las mujeres. Y en vez de, como decíamos con Michael, agarrar la mantita y irse para la pieza, cuando el tipo se pone a gritarle a Anabel, a Anabel, a Anabel, la pincolla cae en el mismo juego. En vez de decir, ya, pasó, listo, da lo mismo, el pollo, quién repartió el pollo, quién no repartió el pollo. Lo que digo es que, claro, este tipo detona situaciones que hacen parecer que otras personas están locas, cuando en realidad esas personas no están locas. Simplemente él encontró la llave perfecta para sacarte los choros del canasto. Creo que todas las mujeres, y voy a ser muy generosa, algunos hombres también, algunos, pocos, han sufrido de esa realidad. Michael, ¿cómo lo ves tú? Uf, complejo. A mí me pasa que efectivamente no podemos culpar solamente a Sebastián, más allá de los factores del encierro. Hay otras personas dentro de la casa que también les gusta ir gatillando distintas situaciones. Pero sí creo, y esto es muy personal, que Sebastián es el gatillante de gran parte de las actitudes de violencia dentro de la casa, de las actitudes de pelea. Efectivamente, esto de estar... Sebastián tiene algo que él parte tirando lo que en su mundo es un chiste. Lo que pasa es que Sebastián no sabe terminar el chiste. Entonces, cuando ya te molestan con lo mismo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, ya empieza en una escalada en que toda la casa termina con un sistema nervioso bastante complicado. Yo en esa casa quisiera ser Jorge y Scar. Estaban todos peleando y ellos estaban acostaditos en una mantita rosada, o se estaban maquillando, estaban muy relajados. No creo y no podemos culpar solo a Sebastián, pero sí creo que es el responsable en gran medida, no el único. Ahora, eso tal vez nos podría haber hecho pensar, Nico, que la semana pasada Sebastián se iba a ir de la casa. Sin embargo, no se fue. El público votó para que se fuera otra persona. ¿Esta semana podría ser el el eliminado o también podría sorprender y tal vez irse otra persona? Cualquiera, pero este rumor de que Sebastián se va efectivamente ha incidido en lo que mucha gente del público vota de lo que piensa. Es un rumor inventado en las redes sociales. Esto de que Sebastián se va o que están mirando, ¿sabes qué? Si dijo tal palabra, tal hora, en tal circunstancia, entonces quiere decir que se va. Hay una cantidad de... Es parte del mito. Claro, es parte del mito. A mí lo que me pasa es que con estos capítulos de Gran Hermano me acuerdo de Orange is the New Black, de Breaking Bad, del Marginal. Por el entorno y por la cárcel. Pero todas esas series ocurrían en una cárcel. Bueno, pero hay encierro. Esto no está tan voluntariamente, pero lleva mucho tiempo, ¿no? Y las emociones son fuertes y las sobreactuaciones. A propósito de eso, a mí me llamó profundamente la atención el tema del pollo. Yo no entendí todavía qué era lo grave de ambas situaciones. Nada grave. Nada era grave. Sin embargo, encendió esa chispa y comienza como un juego y termina la pincolla realmente enojada. Entonces, al final Sebastián también de mala manera le dice, pero ¿qué importa si tú dijiste que porcionaron los pollos? A mí me importa porque no lo hice. ¿Y qué importa si lo hizo o no lo hizo? No es un tema importante, pero sin embargo cualquier cosa cotidiana hace encender esa chispa. Sí, y yo quiero hacerme cargo de esta pincolla que hemos visto desde hace un tiempo más apagada, puntualmente desde el momento en que tuvo su gran encontrón con la Coni. Porque mucho he leído y conversando con gente en todas partes me dicen, es que esta es la verdadera pincolla. Puede ser, puede ser. ¿Más pacífica? Sí, yo creo que no. Yo creo que la verdadera pincolla es la que conocimos antes. Sí, yo estoy de acuerdo. Y que efectivamente lo que estamos viendo en Pincolla es un cansancio natural por la cantidad de tiempo de encierro que lleva y efectivamente un quiebre emocional muy profundo. No creen ustedes como analistas, no creen ustedes, solo dejo la provocación, no creen ustedes como analistas que como estamos en la recta final, solo quedan semanas para que termine el programa, están todos súper preocupados, con la historia del pollo incluido, de lo que van a pensar afuera de ellos. Bueno, claramente. Están todos como que están diciendo, tú me quieres dejar mal, tú dices esto para dejarnos mal. Mira, están hablando ya para dejarnos mal. Manchar mi imagen. El pollo, yo no he dicho lo del pollo, entonces voy a quedar mal. Como que... Fíjate una cosa, primero Diana, Orange is the new plaque. Exacto. Te felicito porque estás muy a la moda. El único que no quiso recibir la carta fue Sebastián. Lo que dice mucho de él, de no querer... Bueno, nosotros sabemos que había una carta para él y era una carta muy linda, que el gran hermano dijo que se la iba a guardar y se la iba a entregar cuando saliera, es que él no quiere conectarse con sus emociones. Es verdad. Porque eso podría desarmar este personaje odioso, hincha pelota, como dijo Julio el otro día. Todos los demás recibieron, porque este es un esfuerzo de la producción también, convengamos, para bajar un poco las revoluciones y calmar los ánimos, porque las últimas dos semanas han sido muy desgastantes para ellos, para ustedes. Y entregarles cariño. Para nosotros, para las redes sociales, ni que decir. Imagínate para la producción del programa. No, no me quiero ni imaginar. O sea, urgente, por favor, permiso con goce de sueldo. ¡Vacaciones! Por un mes para toda la producción chilena del gran hermano de los argentinos que van a sacar con ustedes. Pero, ¿sabes una cosa? Este encierro es... Este encierro es... ¿Qué? ¿Cuántos Sergio arroba pjtk que sufren? Un bar que está en Twitter. Digo, mucha gente, mucha gente en redes. Arroba Sergio arroba pjtk 5.312. Ah, guión bajo, guión bajo. Y sufren por la situación. Oye, yo quería responder un poco la pregunta que hacía Diana, que le hiciste a Nico. Si Sebastián se podría ir este domingo. Yo personalmente creo que no. Yo creo que es muy difícil que se vaya Sebastián. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Conversándolo con varias personas y lo que he visto un poco el pulso de las redes sociales, yo siento que el público, los que están acá, castigan principalmente la doble moral. Más que los actos de violencia verbal, castigan a la gente que es falsa. Y Sebastián, yo personalmente estoy en desacuerdo con el 99% de sus acciones, pero nadie podría decir que Sebastián es un tipo falso. Él entró de una forma y se ha mantenido de una forma. Pero igual estoy haciendo un análisis muy sociológico. Es consecuente, más que claro. No, la gente no vota por Sebastián porque la misma gente que detesta a Sebastián y pela el reality por Sebastián lo quieren ver. Porque de eso se trata la farándula, el espectáculo y los reality. ¡Ay no, qué horror! ¡Ay no, no lo quiero ver! ¡Ay no, no lo quiero ver! ¡Ay no, no lo quiero ver! ¡La gente está de acuerdo contigo, Fran! Pero también siento que hay un tema, y lo hemos visto y lo conversábamos en las encuestas que hemos hecho nosotros, que la gran crítica a Raimundo principalmente es que efectivamente es una persona que entró con un personaje en esta segunda temporada, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál personaje? Que entró con el personaje de yo soy el bacán, yo todo puedo, que entró un poco con los humos bastante elevados, y eso es lo que la gente, tú dices nosotras, eso es lo que la gente de alguna forma, siento yo, puede llegar a castigar. Y a Papá Lulo también. No estoy seguro, ojo, Papá Lulo también, pero en la escala me da la sensación que es Raimundo fuera, después Papá Lulo, alimentado por el mito que nos decía Nicolás justamente de que Sebastián en algún momento va a renunciar o no va a renunciar. Oye, pero son los humos o es el cariño genuino que la gente le tenía a Raimundo, o le tiene, no lo sé, a Raimundo y a Francisco, porque efectivamente a mí que me comentan en este programa en todas partes, la gente me hablaba con mucho amor de Raimundo y de Francisco. Entonces entran también con ese colchón de cariño, me imagino yo, pensando que hay maneras de utilizarlo, para bien o para mal. Y yo creo humildemente que Raimundo lo ha súper mal utilizado. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Desde el minuto uno. Sí, yo te diría que hay que distinguir, a propósito de lo que tú planteas, el cariño que uno percibe naturalmente en la gente, lo que le comentan a uno, de quienes son activos votantes del programa. Gente que puede que simplemente le caiga mal, Ray, y que no son mayoría, pero que ya sabemos, se ponen de acuerdo, arman colectas, están plata para los votos, y efectivamente a veces terminan echando a personajes que pueden ser queridos por el público. No necesariamente hablo de Ray, eso ya es otra historia, pero de que el voto a veces está trabajado de una manera artificial, Nicolás, Nicolás, Michael Fran, llegó el momento. ¿Qué pasó? Vamos a ver a quién va a salvar Vivi, a pesar de lo complicada que está, a la vuelta de este pequeño corte comercial. ¡Qué nervios, Julio! Ya, vamos a ver qué sucedió con las repercusiones de anoche, Julito. Tenemos una placa crucial y extensa, y esto fue lo que pasó, se encendieron los ánimos. Vamos a ver, Sandra. La Vivi es la líder de la semana y mañana tiene que salvar a un jugador de placa. No puede salvar ni a Ray ni a Sebastián, ambos están en placa. Suerte a los dos muchachos. Besos. Hans, te tengo que decir que esta semana estás nominado. Fernando, quiero decirte que sí, efectivamente estás en placa. Seguimos con Scarlett. Estás en la placa, estás nominada. Se suma a la placa esta semana, Francisco. ¿Qué opináis de la placa? Van a salvar a uno ya, descontando eso. ¿A quién salvar? ¿Van a salvar a Bombín? Pero dime, dime, sí, sí. ¿Cuántos somos? Hans, ¿cuántos somos? Somos seis. Ah, ya son cinco. Y ya son cinco. Ah, sí, sí. Ah, lo mismo, pero que papalulo se quede. Dale, te va. Fue un gusto haberte conocido. Chao. No te salva tu amiga, ni el papa. Ahí viene papalulo. Más flaco que nunca, pero bien. No importa, Pancho, que hayan celebrado si la vi y la vi con la Connie. No importa, compadre. Yo feliz que te quedé igual. Papá Buda se queda. Papá Buda se queda. Si papá Buda se queda, va a ser un triunfo para nosotros. Si nos vamos cagando, nos vamos. Si nos querés ver mal, no nos vas a ver mal. Para nosotros, para ser un triunfo. Para ti será un papá, pero para mí no. Así que ahí no más. Papá Buda se queda. Yo tengo madre, no tengo padre. No tengo papá. No tengo papá. Tengo madre. Papá Buda. Pero siempre he sido así. Eso no es cierto. Con lo que hiciste ayer, no es cierto. Perdona que te lo digas. La Connie para mí es una persona agresiva. Y te lo digo en su cara. Tú eres agresiva, Connie. Tú eres agresiva. A mí no me vengas a dejar mal. A mí no me vengas a dejar mal. Que vean las cámaras. Más encima tú te vas a hacer a mi familia con qué cara. Eres un mentiroso. Mentiroso. Porque a todas las personas las tratan mal. A todos los Connie. Por lo que hiciste ayer, no es cierto. Me trataste mal. Por lo que hiciste ayer, no es cierto. Me trataste mal. Y tú eres amigo del que trata mal a toda la casa. No. A mí no me interesa. Por favor. A mí no me interesa. 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 No me interesa. Francisco, por favor. A mí no me interesa. Por favor. Que te quede claro. Yo soy de una palabra. Y mi palabra siempre está demostrada. Bueno, es que no. Porque si Sebastián me empezara a gritar. Con todos estás peleado en esta casa. A todos le ha faltado el respeto. Y tú lo sabes. A la bizcolla ya no te pesca. Ni para jugar al cachipú. Y vos. Sigue peleando. Peleado. Grita, grita, grita. Pelea, pelea, pelea. Pelea, pelea. Pelea, pelea. Algo pasa a ti. Por algo te sacaron de la familia. De los lulos. Chao. Yo tengo mi familia. No necesito otra. Malévola. Ocúpate. Ocúpate. Te puedo dar el valor de un psicólogo o un psiquiatra. Para que vayas. Tu mamá Lula y papá Buda. ¿Qué más? ¿Dónde está funcionando? Te vas a ir. ¿Dónde está funcionando? Te vas a ir. Te vas a ir. Eres insegura. Y lo sabes. Y eso es problema mío. No. Eres insegura. Y tu inseguridad está jugando una mala pasada. Algún problema tienes. Algún problema tienes. Algo obvio como todos. Algún problema tienes. Pero muy grave. Porque te velas con todos. Obvio. Obvio. Con las personas que más te quieren. Se dijo. Ahí va a gritar en 3, 2, 1. A la final, Connie te amo. El mismo huevon hasta hace 5 meses. Por lo menos tengo varios confesionados conmigo. Varios. Varios. Menos mal que peso menos que un paquete de caritas que un loco se viene a tomar el tiempo de venir a quitarme a mí. Alimenta tu ego. Alimenta tu ego. Si me salvan es por algo. Si me salvan es por algo. Porque hay gente adentro que... Ando a la placa. Ando a la placa. Ando a la placa. Vaya con su marido. Chao. No te pesca ni el bigote. Ni el bigote te pesca. Ni el bigote. Ni el bigote. Ni el bigote. El hueveo. Se tenía que decir y se dijo. Te hizo mal el cambio de pieza viste. Si yo dije ahí... Y más encima que pediste la palabra sería... Yo creo que por eso fue... Ahí firmaste la inclusión para la placa. Si, bueno... Ahí ya me... Pero es que uno ya pasa a sus principios y se queda callado, ¿no? Los motivos que yo creo que... Por lo que estoy en placa. Es porque simplemente... Eh... Donde ahora me he estado juntando los chiquillos. Y... Hay personas que tienen problemas con ellos. Como que me involucran en el mismo... Círculo. Vigo con la hueá. Vamos comer sábado rico. El domingo vivamos en la placa. Ojalá que la escala sea ya buena. Tengo como igual el leve presentimiento... De que me pueda ir el domingo. Me siento un poco cabizbaja y... Y... Mal por eso. Pero eso tampoco me va a derrotar. Ni lo voy a demostrar allá afuera. Porque estoy segura que eso es lo que a ellos les hace grande. Eso era lo que querían. ¿Quién prefieren que se vaya? ¿Seba o Pancho? Scarlett. Los dos de una. Sí. Ah, pero sí, Pancho. No, pero la estrategia... Más mal leía de todas... Fue la de yo. Fue la de Scarlett. Sí. Porque me dices, amigos, que me dicen que nadie te va a votar. ¿Cómo? No me va a votar nadie, güey. Vivi salva a... No. No puedo decir nada. Pero... Tampoco podría. Vivi va a salvar a uno. No ha dicho a quién. Yo... Yo estoy intentando decirle sin que ella me dé la respuesta que salve a Scar... Cita. A Scarlett. Eh... Porque yo quiero ir a una placa. Si salva a... ¿Cómo se llama? Si salva a... ¿Cómo se llama? También a Scarlett. A Scarlett. Eh... Es que... No. Es que va a salvar a... No. Ni caga a Andra. Fernando va a salvar. Sí o sí. Sí o sí. Por eso te estoy diciendo... Ahí está buena. Ahí se va la Scarlett. Que faltó una persona en la placa. Está perfecto. Sí, pero faltó una. Para que hubiera más ocio. Para que hubiera más ocio. Para que hubiera más ocio. Me da lo mismo. 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 Ojalá no se haya el papabúa. Ojalá se que el ray. Lo demás me... Me da lo mismo. Me también he tirado dos. La vida y me tiró dos. Son cuatro. Y... Falta un... Yo tampoco lo entendí. Te tiró dos a ti. Y yo creo que... Y el otro a qué se lo tiró. A Vifito Pascuero. ¿Quién crees que te votó? Eh... Connie. Sabes que en realidad estoy tranquilo. Porque me desahogué diciendo lo que sentía cuando ella me ponía la cara encima. Eh... Me lo aguanté una vez y me dio vergüenza también. Y la segunda vez ya no lo aguanté. No tengo odio porque me haya votado. Así que estoy bien. Tranquilo. Ahora, la pregunta es... Todo nuestro público, ¿por quién van a apuntar? ¿Por Seba o por Pancho? Porque se van a ir por uno. Se van a apuntar de acuerdo. Sí. Yo lo sé. Yo creo que... Por Pancho. Yo preferiría que se fuera el Seba que el Pancho. Aunque lo hizo Pancho fue feo, pero... Obvio, todos queremos que se haya Seba. Lógico. El que va a apuntar. Que se haya Seba. Que se haya Pancho después que se haya Seba. Que se haya Pancho después que se haya Seba. Es mejor propio. Pancho la cago ahora. Y de aquí a la próxima semana, pues... Debe querer como... Remedial. Es ahora. Quédate tranquilo. Acuéstate, no lo mirís. Mira, a mí. Qué va. De nuevo, todos. Mua. Pancho peleándose con la pincoya. Pancho votó por la pincoy Escuché, Pancho votó por la pincoy No, no, Pancho se peleó con la pincoy ¿Qué se pelea? No sé Pero lo que pelea se ama No Depende Los que se aman se arreglan Una vez escuché a una viejita Le preguntaban, además que lo vieron, fue viral ¿Cómo hizo va a durar 60 años casa? Dijo Nosotros cuando nos casamos Nos prometimos nunca acostarnos enojados Ah, ¿en serio? Ah, yo igual creo en eso Nunca se acostaron enojados Siento que cuando uno Eso es verdad En relaciones, por ejemplo yo Cuando estoy acostada y me peleó por celular Y después no me llaman nada Siento como que Le doy lo mismo Sí Y es como que mi corazón se rompe Sí Que no hay peor weá que dormir enojado No, fome Nada más que ando ahí pendiente El weón es la weón a la que te c***a la noche No te quiere No te quiere Eso es muy cierto Pero yo sí te quiero Mira por qué Es que no me has cagado ningún No Espero que tú también me quieras Dilo Si justo Dilo Dilo Que lo diga Que lo diga ¿Pero qué fue eso? Que la quieres Ah, chiquitito Que algo más de querer Te amo Ay, qué lindo Te amo Por eso, como te digo No importa Quien te tira placa o no La gente Sabe cómo erir Cuando tú salgas igual Te darás cuenta Te darás cuenta De muchas cosas también Sí, yo también Por eso todos estamos jugando hermano Todos tenemos un juego Por así decirlo ¿Verdad? Sí, pero esa odiosidad que hay Pero claro Eso ya vas a ser otra cosa ¿Verdad? Como tenerte mala Sí Pero tenerte mala Es otra weón Es otro punto Es otro nivel Buscarle Buscar ensuciar a alguien ¿Verdad? Eso Esa es la weón La peor weón La peor alma Esa weón es terrible Tratando de dejarme mal Que a eso Es como que No va conmigo Como no sé Ya te provoco Te provoco Para sacar toda la mala Y ahí Para dejarte mal Hay que caer en las provocaciones Constanza Scarlett Les recuerdo Que está prohibido Susurrar Cortan el huevo Ahí está el Ahí está el Ahí está el Ahí está el Puro cuchicheo ¿Qué cosa? Puro cuchicheo Tienes que estar gritando desde acá ¿Te importa lo que yo haga? ¿Te importa lo que yo haga? Escuche todo lo que están hablando ustedes tres Qué mala de adentro Qué mala de adentro Mala de adentro Ustedes son las malas clases Escuchamos todo 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 Dice mucho de ustedes Y de ti también Chao Mejor decir las cosas a la cara ¿O no? ¿Cuántas veces se lo he dicho yo? What the fuck Sigan pelando Acuérdate que las paredes tienen cámaras Y los techos micrófonos Ah sí No Cacha que no sabía Estábamos haciendo nuestro skin care Y escuchamos todo ¿Qué tiene? Te escuché escuerando Te escuché escuerando ¿Qué tienes? ¿Qué eres mala de adentro? Dí Dilo 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 Que quieres hacer daño Y que quieres perjudicar a la gente Y tú Y tú Y tú Y tú Dilo 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 Te lo digo muy caballerosamente Eso es No te esperando El panto me dijo que ni siquiera confiará en ti No confíen No confíen en Raimundo Por favor No usted es una hipócrita No usted es una hipócrita No está lleno de odio No te queremos ver acá Que te sale el odio por los foros Que te sale el odio Que te sale el odio Que te sale el odio Lógico No sabéis que hacer Andar como títeres Andar como títeres Esteban dice Ay Esta es una tonta Y tú dices Sí Es una tonta Sí Es una Eres un títer Lógico Sí No me relajes Me gusta ser así Y sigo aquí Aunque sea así Igual te fuiste Te puedes ir de nuevo Chao Anota tu pieza Un Te se ve Lo maligno Chao Pácatelo Descuerando Mala por dentro Como si fuiste Lo más importante De tu vida Descuerando Te picai porque Estai en placa A las intenciones Te picai porque Sale aquí Sale aquí Si nosotros no te queremos En tu pieza Sale 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 Estai en placa Con dignidad Enfréntalo Con dignidad Enfréntalo Con dignidad Andai descuerando Camineando Y es bueno Decía nosotros Que andamos Cuchichando Y cose fuerte Y así cuillos Pongan atención Actividad gran hermano La actividad de hoy Invita a los participantes A formar parte De un programa de radio Donde puedan hablar De la actualidad O la convivencia En la casa Cada uno Desde su lugar Sin necesidad De estar de acuerdo Pero siempre Respetando Y escuchando al otro La mesa del living Estará ambientada Como la de un estudio De radio Para que ustedes Hagan GH radio Antes de comenzar Deberán elegir El rol que desarrollará Cada uno Un conductor O conductora Y cuatro panelistas El programa Contará con la sección Espectáculos Sección Preguntas sin censuras Y sección de política Los participantes Que no hayan sido elegidos Para formar parte Del programa Deberán escuchar Y estar atentos En el living Como público presencial Además participarán En el caso De que se les haga Una pregunta Disfruten la experiencia De estar al aire ¿Quién quiere? Yo voy Yo voy Yo voy Yo voy a cualquiera Ahí van cuatro ¿Cachepun? ¿O locutora? Si yo quiero ¿Tiene que haber Una buena al sur? Sí, pero hay un locutor Y cuatro panelistas Yo soy el locutor ¿Cómo? Tú eres la locutora Porque eres líder Yo soy la locutora Pues si tiene que haber Alguien autóctono O pura estudiar Tienen que estar ahí En la hueá Porque si van A hacer pura estudiar Pero tranquila mujer Tranquila Te estoy preguntando Primero Espérate Entonces no Porque sean los Pero quédate acá No, no, no No, no Otra ya Lo único que le digo Eran hermanos Porque si sido chistoso Porque si estaba Una buena al sur Pero bueno Pero si nadie te ha dicho Que no, pincolla No, pero ahora No lo voy a hacer No más Algún día estará en un programa Radio Pero quien te dijo Que no, pincolla Pero si todos pueden hacer Lo que lo vuelves Y no se pueda Métos en el olor Entonces El Ray La Connie ¿Qué más quiere hacer? O sea, yo lo hago Si no hay nadie más Ya, ya Vamos, ya Eso, listo Ya GH Radio Estamos en el aire En 3 2 1 Hola, hola A todos los que nos están Escuchando Estamos acá en GH Radio Con nuestros panelistas Y nuestra locutora principal Me presento Mi nombre es Vivi Acevedo Hoy día vamos a ver De todo un poquito Hay espectáculos Preguntas sin censura Que le gusta a todo el público Recibimos un mensaje Matías de Cabrero Tengo una pregunta Para Scarlett Si tuviera que elegir Una persona de la casa Ya sea hombre o mujer No necesariamente Porque le guste Sino que Porque Tiene ese presentimiento Esa pincada Que tendría un buen Encuentro sexual ¿A quién escogería? Es que yo creo que Cada participante Tiene lo suyo Por ejemplo Ray debe ser súper brusco Y yo soy muy sensible Entonces como que no Yo creo que Bambino Es de esos que Lo hace chavo Ser de aquellos Que se queda como Regaloneando Cucharita Sí Como ahí Su película Y así ¿Y cuál prefieres tú? No yo soy más tierna Más cariñosa Entonces como que Los pasos que se sacan Las fiestas también Dejan No yo soy más tierna Así que Los prefíos Por algo Los prefíos Y Hanzo tiene la suya Hanzo tiene la suya Su movimiento pelvico Su movimiento Prociera Yo creo que muchas niñas En su casa Concordan conmigo Bueno ahora Nos vamos a un pequeño corte Mientras le ponemos La musiquita De Quédate Del grupo C4 Así que los dejamos Y volvemos En un ratito más Todo deberíamos haber pasado Ahora hay corte Ya Ahora cambiamos Tenemos dos invitados ¿Pero creen que haber? ¿Por qué? No porque así debería haber sido Pues yo quería estar ahí En la wea Pero si te dijimos Tú te fuiste sola No Porque es una gracia Porque tiene que haber diversidad Haber gente del sur Pincoya Gente del sur Y debería de estar acá también Yo soy del sur Así que no Chilota Como yo Porque la gente Chilota también Allá tenemos radio Saluda a la radio Chega del mar Donde uno Como la gente del sur Abra con sus palabras Jue el sur Jue el mar Chica Que uno responda De otras maneras Deberían haber rotado A toda la gente Eso es participar No estar ahí en el sillón No me gustó Tu juego Gran hermano Pincoya Te sacaste sola Te dijimos Que estuviera ya acá Y tú no quisiste Tiene que haber de todo tipo De gente acá Tú no quisiste estar acá Nosotros te dijimos Si no Continuamos con GH Chile Radio Y ahora Pasamos al próximo tema Que es La sección de Preguntas sin censura Por ejemplo Es Carlos Ya que estás acá ¿Con quién Harías un trío En esta casa? Escogería con una Mujer también Para que ahí Nos apañemos Y Sorora Claro Es sororidad Para compartir Y aquí con mi amiga Con Constanza Nos compartimos Todos los vestidos El matrimonio Y las paletas Y los hombres ¿Por qué no? Porque no Me encanta Se puede ¿Y el hombre? Y el hombre Podríamos elegir a Amino Por su chispeza La verdad Aparte que En la vista Que tenemos contemplada Hasta el día de hoy Hay mucha confianza Hay mucha comunicación Y amor Y amor también Porque no Lo podríamos pasar Más que Su chispita Su chispita Exacto Sería entretenido La verdad Estaría muy chistoso Lo pasaríamos muy bien Me iría por ahí La espera en el sauna En el sauna Mira Ay, ay, ay Como Y volvimos acá Con los chiquillos En la radio GH de Chile Pasamos a la sección política Toda expresión Es respetada Y valorada El eco del golpe del estado Del 11 de septiembre De 1973 Sigue resonando En nuestro país Una sociedad dividida Polarización Condena o aprobación Uuuuh No tenemos que perder La memoria En cuanto a nuestra historia Somos nuestro presente Nos debemos Gracias a todo lo que Ha pasado detrás Creo que si hay Dolor Yo lo Más que odio Yo diría dolor Hay muchas familias Que todavía recuerdan Todo ese suceso Con mucho dolor Tenemos que empatizar Con el dolor del otro Cualquier posición Política Es respetable Sin que se traspase Ese límite Que son los derechos humanos Respetarnos Nuestra humanidad Nuestro cuerpo Con todo O sea Dignidad Pero no nos falta Pero nos falta ahí su árbol Su agajito de un árbol Su bosque Su ramita Si no tenés confort Pero son experiencias Que son únicas Y son chistosas Igual para el hombre Es más fácil Es más fácil Para las mujeres Es mucho más difícil Mucho más difícil Así que punto para el hombre Pero hay que normalizar Igual todo Todo Estamos en otra Y boca allá Hay que normalizar Muchas cosas Raymundo Señor Ray Mr. Jim Rat Gatito ¿Cuál es el lugar Más raro En el que ya Dijiste Con esta persona Conecto Aquí la hago Marco el gol Voy Tuve una polola Que teníamos mucha atracción Física Mental Sexual Había una atracción Sexo Atención Saluda en su casa A la polola Que está mirando Saluda Fue la nada Estábamos de viaje Aquí fuimos como Estos trip centers Estos chiquititos Ya Era en un baño O en el otro Era el de baño de mujer O baño de hombre Entonces No Y que te vieran saliendo Y Terminó pasando Y fue Fue una experiencia Bacana Bacana Y pero que solo Ah Existe Ah Y con eso Despedimos Nuestra Nuestro conversatorio GH Radio Chile Muchas gracias Espero les haya gustado No fue tan No Fue violina Fue violina Fue violina Tendimos cada idea De cada uno Súper respetable Así que un saludo a todos Me encantaría que esto lo hiciéramos más seguido Pero en la casa Creo que estuvo buena la conversación Ven que nos podemos comunicar Todos No dije ninguna chucha Pero igual la está de menos Porque chao Chucha De su madre Hablen Hablen de corrido Que hablen bonito Y si yo se vuelvo De siempre en vivo Si a mí no me interesa No me gustó La huella Pero por qué te enojas conmigo No, pues si no estoy enojada contigo Yo estoy diciendo Porque yo se lo mandé A los rehuones Y que se lo escuche No me importa ¿Qué es lo que te enojas conmigo? Pero en el rey Kob intestine Han ya oído En los envíos En la calle Muy gordura Estoy grabando igual Qué coincidentes Estas esas las locas En los envíos En los envíos Estas en las locas En los envíos Estas en las, En los envíos Estas en lashonitas En los envíos Y Y después de los envíos, empecé a pelearles. Es lo mismo. Es que casi con los envíos creen que van a salir así, mentirosas. Los envíos se hacen la loca, la nariz, se hacen quemadas. ¿Qué me sacáis a mí, Sebastián? Está mejor, la hora que... Esperad a los envíos para hablar, loco. Habla de frente, hermano, no es envíos. Buenos días. Buen día, buenos días. Es lo mismo, si no te vas a mostrar distinta a un envíos. Falsedad al máximo. El envíos igual te van a mostrar igual, vi. Las van a mostrar igual a las tres. No da lo mismo, ahí se va a ver qué cosa que probó. No caen los envíos, las que se portan bien, las que no pelean, las que no dicen nada. Seguro las van a mostrar distintas en el envío. No, yo más calladita, la vida se ríe más. Ay, 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 ay. Son abargadas igual, brujas chinas. Sí, indianas, sí, sí. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Se da el envío, se ponen brujas chinas al tiro. Falta de respeto, terrible. Oye, ¿qué habla de falta de respeto tú? Si no tienes respeto por nadie. Yo no me hago el huevo con la gente ni con la diara. Ah, no te hacía el hueón. O sea, es hueón. Eres terriblemente agresivo, hijo. Solamente quería un poquito chistoso y por eso pasaba espiola. Pero de mi achita y mi soje no tienes. No te hacía popularidad. Yo no nací en puna de oro. Ven, pero ven, para que no grite. Ven para que no grite. Ya, 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 ya. Y me da lo lindo, mirá el chistoso. ¿Qué? Lola. Vaya marchada. Lola, loca, llena. Me va a ir, Lomingo. Ahora sí que sí. Nadie, nadie, nadie. ¡Chau! Ahí está. Buenos días. Muy buenos días. Hace fiesta uno con este hombre ahí reclamando todo el día. Todo el día. En el en vivo, esperaste. En el en vivo. En el en vivo. Eh, 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 eh. No te toques, no te toques, no te toques. Mira, mira, mira. Mira cómo tienen las venas. Mira cómo tienen las venas. ¿Por qué estoy cero grasa? Está enojado. Está enojado. Está enojado. Está enojado. Cero grasa. Está enojado. Estoy enojado. Haciéndote una víctima que es la víctima. No me afecta lo que diga. No me afecta lo que diga. No afecta a lo que digas No afecta a lo que digas No afecta a lo que digas Nadie te cree Nadie te cree Ellos pueden hacer lo que se les pare la raja Pero como una es mujer Una no puede decir nada Uno tiene que andar ahí Puta yo uso chuchas porque así crecí Mala huea la huea Y me defiendo así Que se va, que se va Va a hablar en el envío A ver, vamos a ver cuándo tiene en el envío A ver si se te sale Nadie te quiere ¿Algún comentario? ¿Sí? Ah no, porque ¿Algún comentario? Te estoy preguntando ¿Pero de qué? No, como me estabas mirando ¿Y lo puedo mirar después? Ah no sé, te estoy preguntando ¿No te puedo preguntar algo? Nadie te quiere Es un envío Mira, te voy a decir una cosa Va, va, va Ese es un envío Ese es un envío Así como soy Así como tú me conociste Así como tuve Así como estuve Eres un envío 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 Una señorita Es así como soy yo Una mujer soy yo Una mujer soy yo Me atacas, me defiendo Me voy a defender siempre Que busca lo que guste Prueba semanal Sopa de letra En el jardín de la casa En el jardín de la casa Encontrarán flotando en la piscina Letras de diferentes tamaños A un costado Tendrán el gran panel Always Con seis palabras A completar en el menor tiempo posible De a uno Y por turnos Deberán zambullirse en la piscina Para encontrar La primera letra De la primera palabra Y colocarla sobre la huella Del gran panel En la caja de cristal Encontrarán el tiempo máximo En el cual debían Completar las siete palabras Del gran panel ¿Están listos? La prueba comienza en Tres Dos Uno Tres 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 ¡Gracias! 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 La decisión de a quién salvar de la placa es personal Sí, lo sé No la puedes comentar con nadie Ni preguntar razones a tus compañeros Es una decisión tuya, interna Y debe ser silenciosa Si no, corres el riesgo de que se anule tu decisión Ya, Amanez, gracias ¿Qué pasa, Boguita? No puedo decirlo tampoco ¿Qué pasó? No, ¿por qué no? Cuéntame No puedo Es que ni siquiera sé, si puedo decir Pero es lo del, pero si puedes decir estoy mal por la salvación Sí, es que no, o sea, quiero decir algo, pero no, o sea, yo digo que no va a influir En mi salvación, pero no sé si así, ¿no? Las dos personas, que yo sé que tú quieres, están tranquilos, o sea, ambas personas han dicho, como, que sea lo que tenga que ser ¿Qué están? ¿Qué les pasó? ¿Qué? 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 Es que por el cloro de la piscina me lloró el ojo El tema de la salvación, guau, que es complicado para la vida, pero ella no puede decir nada Entonces eso me lo hace más complicado aún Y lo único que te puedo decir es que al final, haz lo que tu corazón te diga Haz lo que tu corazón te diga ¿Qué cree Frank que le va a decir el corazón a Vivi? No sé, en realidad, igual quería reparar en algo que dijiste hace un rato Que me parece que en esta nota queda súper claro Que es la preocupación, ya que estamos en la última semana De, me estás dejando mal Sí, claro La súper patente Me estás dejando mal Y sería bueno, bueno, yo no puedo entrar a la casa a decirles que ellos están quedando mal Soloso Sin ayuda de nadie, digamos, sin la colaboración de nadie Y estas peleas que yo me recuerdan al año 1985, cuando yo estaba en Quinto Es verdad O sea, en serio, son adultos Yo sé que hay algunos que son más jóvenes Incluso los más jóvenes son los que mejor se comportan Es caro Y lo más importante Igual hablando en serio A pesar de ser nosotros grandes y adultos Igual te estresan Es atroz Igual te estresan Y yo me imagino que acá está un poquito editado Tiene que ser más larga Exacto Yo querría tomarme un más minuto Y el gran momento es que Bigote aprendió a abrir la puerta Impresionante Perfecto Muy bien Impresionante Le da a Bigote una cierta libertad también Porque si están todos gritando, gritando Bigote Se levanta, abre la puerta y se va Pero la clave es solo para adentro Digo que quería decir tú Si no, yo quiero tomarme un minuto Y hacerle una petición a Gran Hermano Ah, ya Voy a tener que hacer un desafío, eso sí No, no, no No es mucho pedir Pero de manera orgánica Natural, por favor, Gran Hermano ¿Estás dispuesto a depilarse? Algunas partes Ya Estamos evaluando Lo vamos a tener en cuenta Gran Hermano, por favor Ingrese a la casa Un poquito de Valeriana Toronjil Melisa Y el Vite San Juan Algo Porque al menos a mí Me tienen hasta acá ¡Bravo! No lo soporto más Oye, melatonina también Melatonina para que duerman bien Además lo peor es que los que se enamoran Porque la gente dice Y queremos ver más Vico Más Yorlet Pero claro, si Escala está todo el día maquillando a Jorge Y como poco el contenido que da Pero te fijas Que bonito Te fijas que Pero te fijas que Las peleas, aunque sean infantiles Valen la misma directriz Porque Lo que Sebastián le saca en cara A Connie Es que los en vivo Se comporta Y que ahí Es de otra forma Claro Y la reacción es Me quiere dejar mal Entonces Todo está En ese En esa línea En ese juego está permanente Y genera mucha tensión Fran Un nombre De Vivi ¿Quién crees tú que va a salvar Vivi? Un nombre O te esperamos a la vuelta al corte ¿Quieres pensarlo más? Tú eres el conductor Pero tú ¿Quieres pensarlo más o quieres decirlo? Qué nervios como puerta uno o puerta dos Le cambio lo que tengo en el bolsillo Yo creo que va a salvar a Bambi ¿No? Michael Yo creo No dije que quisiera Vivi está demasiado complicada Entre lo que yo creo que ella quiere hacer Y lo que siente que debe hacer Me la juego Yo pienso igual que tú Comiendo mis palabras de ayer Yo hasta ayer pensaba que iba a salvar a Bambino Hoy día creo que va a salvar a Escarcita Que no quiere Que Escarcita pase esa comida del sábado sola Puede ser Con Francisco Con Sebastián Y con Raimundo Te hago una pregunta Te hago una pregunta Perdón Creo que salve a Escarcita Te hago una pregunta Michael ¿Qué? Me está dando miedo Pero Michael Lo que tiene en el bolsillo Contéstala con una mano en el corazón Yo también ¿Es lo que Vivi cree ella que debe hacer o está luchando con lo que ella quiere hacer y lo que cree que Connie quiere que haga? Yo lo dejo ahí Lo dejo ahí Vamos a una pausa Michael está pensándolo Michael también tiene que decir La pregunta es clara Vamos a ver Es el momento de la verdad Nico Tus apuestas Nico ¿A quién salva a Vivi? Yo creo que Vivi va a salvar a Escarlet Porque si no va a terminar peleando con Connie Connie se va a enojar con ella A Connie le importa un carajo Bambino Está ahí circunstancialmente Y el grupo, este grupo Orange is the New Black Tiene una líder clara Y hay que cuidar a la líder A gran constanza Bueno, la de hecho esta pregunta Este día convenció a Michael ¿Tú piensas lo mismo, Michael? Es que yo creo que ella De querer quiere salvar a Bambino De hecho con eso comencé Ahora, siente que efectivamente Asegurar la permanencia de Escarcita Tiene más relación con la contención Que le están entregando ellas a Connie Yo creo que sí Que hay un grado importante del bienestar de Connie para Vivi Eso es bueno o malo Yo no siento que sea algo negativo Y existe un tema que no es menor Que es que Lo de la comida Hay una comida los sábados De la que nunca hemos tenido ninguna información Pero de esto tendrás No sé si se tiraran los tallarines por la cabeza No tengo idea Entonces mandar a Scarlett A esa comida Con Francisco Sebastián Raimundo Y mi amada Plantita Que hoy día además vengo a hacerle un homenaje Tu cactus Es ponerla en una situación Vamos a entrar a la casa Yo creo que Scarlett Tiene carácter de sobra Para defenderse bien En esa comida Quiero pasar Pero esas decisiones de Vivi Lo vamos a ver En este momento Vamos a entrar a la casa Antes de entrar Pueden salvar a cuatro personas Menos a Sebastián Ya A Sebastián Ya raíz Videotromos Ahí está Hola Hola Buenas noches Hola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Mal Queridos jugadores Cagados de hambre Mal Se ven todos muy guapos Hoy día Es que no hemos comido nada Entonces estamos más flacos Ah Pero se ven súper lindos Van a tener que servir La prueba del supermercado Van a tener que Concentrarse Trabajar en equipo Para hacer la prueba del supermercado Olvidarse de las rencillas Por un ratito Yo les tengo fe esta semana Y esta semana Dale con todo Les tenemos una fe Yo estoy segura Que esta semana Se van a llevar el 100% El presupuesto Se lo merecen ya Han sido un par de semanas Comiendo poquitos Pregúntenme Yo estoy mal Estoy privada ¿Por qué? Porque sí Porque todo Y desde el día Todo me ha ido como la raja Estoy privada ¿En qué te ha ido Como la Kete Gedi? Mira Le quiero decir A toda la gente Que está en su casa Que acá Yo estoy enojada Desde la mañana Porque hicieron un Un juego Y a mí no me pareció El juego que hicieron Porque hay juegos Que son para divertirse Y creo Que cuando es para divertirse Tienen que incluir A la casa entera No solamente El famoso trono Que es para agarrarnos De las mechas Y salir todos peleados Así como dicen ustedes Ya Que les gusta la paz La armonía Para entender Pico ya Perdona que te interrumpa Pero vamos del principio ¿Qué juego? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Yo creo que la mañana Hubo un juego Que era de la radio Y a mí no me pareció Porque no todos Los que estamos acá Participamos Eran cinco personas Un locutor Cuatro panelistas Y el resto Teníamos que estar En el sillón Obviamente Todos queríamos participar Y yo no quería Quedarme en el sillón Entonces encuentro Que no solamente La gente que habla bonito Tiene que estar participando Porque igual debería haber Gente como uno del sur Porque yo represento A la dueña de casa A la mujer Que no tiene Tremendo hablamiento No, no me interrumpas Julio César Porque estoy privada A la gente Que habla diferente Así que yo me enojé No participé Los mandé A toda la cresta Y encuentro Que todos Tenemos el mismo derecho Y el mismo espacio Para participar acá No uno nomás Tiene toda la razón Pero no te enojes Con nosotros No te enojes Con nosotros No me cortes Porque yo le dije A mi hermano Que yo lo iba a decir Públicamente No te estoy cortando Mira y te voy a decir más Está bien No y te voy a decir más Ya que a ustedes Les gusta todo Transparentarlo Ya Yo también voy a dar Mi opinión Yo estoy enojada Y molesta Muy molesta ¿Con quién? Con todos acá ¿O con quiénes? Con el juego que hicieron Con la gente de acá A la casa Con todos Con ustedes Con todo el mundo Estoy enojada Porque después Me fui al confesionario No me abrieron la puerta Lo otro Si era una radio De gran hermano Que era la primera radio Que hacían Deberíamos haber participado Todos Porque no solamente Tiene que hablar La gente que habla bien Tiene que hablar la gente Como hablo yo Porque yo represento Muchas personas Que hablan distinto La gente del sur Y bien del sur Ya mira Para entender Para entender No voy a volver a participar Para entender Lo único que les voy a decir Que yo estaba En las radios de la isla Grande Chiloé Saludo a la radio energía Saludo a la radio Udeto Estrella del mar Nahuel Y a la gente de Quellón Un beso Un beso para Coliboro Que no solamente Es un gran comediante Un gran humorista También representa A la isla En los medios de comunicación Jennifer Si acá hay otra radio Que hagan otro día más Radio yo no voy a participar Porque debería ser En el primer momento No después Si te entendemos Jennifer Querida Podemos hablar Pero dialoguemos Dialoguemos Jennifer Ya cachamos que está Súper enojada Y queremos tratar De desenredar Este enojo O al menos Entender la causal Porque yo entiendo Que el juego Fue planteado Y ustedes se organizaron Para ver Quienes cumplían Qué rol ¿Cierto? ¿Eso es correcto? ¿O estoy mal? Sí, pero siempre Queda gente aparte Y esa es la gente aparte Que a mí no me gusta Porque tienen que incluir A todos Todos No un grupo Está sentado Y por qué te quedas Aparte tú Porque las chicas Igual quisieron participar Si habían cuatro cupos Y uno era el locutor Yo acá Si estoy en el juego No es para figurar Y para que después Me venga acá Hacerme la loca E irme a la tele No, yo quería participar Para pasarlo bien Para que haya Una persona De un humor Distinto De gente del sur Con su juezú Mi chica No así tanto Me requitegue No, me enojé Nomás por esto ¿Sabes lo que no entiendo? No, estoy privada ¿Por qué no participaste? ¿Por qué no participaste? Participaron Pues si eran cuatro cupos Cuatro cupos Así que no No me parece Lo encuentro injusto Así que toda la gente bonita Que me ha invitado Alguna vez a su radio Cuando yo salga de esta casa Acá me pueden llevar Porque acá No me dejaron participar Porque solamente hubieron Cuatro cupos panelistas Y uno que era el locutor Debería haber sido Por tanda Un grupo primero Y el otro grupo después Así tiene que ser No que No, la otra semana Hagamos de nuevo la radio No, yo no voy a participar De nuevo en la radio No me gustó No me gustó El juego Y después hicieron otro juego De la cosa allá afuera No, déjenme en hablar Y me saqué la chucha Y no pararon el juego Y acá estoy lesionada Y me hice yo La primera tensión Después llegó un médico Me inyectaron Pero la primera tensión La hice yo Con tremendo dolor Mírenos las cámaras Estaba adolorida Así mi pie inflamado Nadie fue capaz De buscarme un hielo No pararon el juego Mi pierna estaba ensangrentada Estoy con un tremendo dolor Sí me colocaron un analgésico Pero la primera tensión Me la hice yo Así que estoy enojada Estoy indignada Así que yo ahora me retiro Porque estoy con dolor Es más importante que lo primero No, de verdad estoy enojada Perdona que te interrumpa Jennifer Pero para que sea un diálogo Mira Que la gente lo sepa también Me parece que lo segundo Así que acá no es pura risa Es más grave que lo primero No Entonces la pregunta es ¿Te gustaría que un médico Te fuera a ver ahora? Ya me fueron a ver ¿Necesitas alguna atención extra? Ya me fueron a ver ¿Necesitas más atenciones? No, porque yo ya me atendí Cuando fue el momento Yo me atendí sola Cagada el dolor El único que me preguntó Cómo estaba fue Ray Yo estaba gritando allá afuera Y nadie me auxilió Entonces eso no está bien Porque cuando yo estoy No es lo mismo De irme a buscar un hielo Nada Me dejaron A la buena de Dios Después tenía un corte Más de un centímetro Yo me hice sola Con una tela que tenía Me hice afrontamiento Porque mi pierna estaba sangrando ¿Para qué? Después cuando vino el médico ¿Para qué quería que me revise? Me colocaron solamente Un antiinflamatorio Que era lo que necesitaba Porque no tenía Pues la primera atención Me la hice yo Ahora estoy adolorida Voy a ir a acostar Así que eso Saluda a mi gente Y lo único que le digo Que no me gustó Pero no te vayas Conversemos un poquito más No porque estoy adolorida Estoy enojada Eso Listo Jennifer Chao Pero Nosotros no te tratamos Como tú No estoy privada Nosotros no te tratamos Como tú nos estás tratando Estoy enojada nomás Chao Bueno Jennifer Chao Ya Vivi ¿Qué pasó? Vivi tú estás adelantando la mano A ver si podemos entender Un poco más Con tu Con tu explicación Hola Diana Julio Buenas noches La verdad es que El tema de la radio Se preguntó Quien quería participar Y le dijimos Pincoya ¿Quieres participar? Y como que ella sola Se excluyó Como que dijo Yo quiero Pero no No me dejan Nadie le dijo que no En cambio íbamos a hacer Lo más justo encontré yo Era hacer cachipún Y el que ganaba Se quedaba ahí En verdad Todos participaron Todos los que querían participar Porque la idea era Que todos preguntaran Entonces Exacto Los que no estuvieron Con los audífonos Micrófonos De panelistas De locutor Hicieron preguntas Hicieron preguntas A nosotros Pero le preguntaron Vivi a la Sí le preguntamos ¿Le preguntaron a Jennifer Vivi? En cambio ¿Querían participar? Sí Sí le preguntamos Ustedes que hicieron Al tiro participar Hicieron cinco cupos Uno se tiene que Dejar al lado Porque deberían haber Participado todos Las diez personas Los once que estamos acá Un grupo primero Y después otro grupo Eso es lo que digo yo No solamente No solamente son cinco personas Porque somos once Los que estamos acá en la casa No tenemos ¿Por qué un grupo Quedarnos aparte? Todos Así que Ahora obviamente Las chicas tienen que hablar A favor Para quedar bien Yo no tengo Por qué quedar bien Nadie vea Ahí eso nos lo muestran Que a la cagada Para la tele Hablamos todos bonito Pero después Pero obvio Si estamos hablando Con ellos Así que no Oye pero te puedo pedir Un favor Pincoya O te vas a ir Se va a ir Se fue La verdad que Es que mira Alguien nos puede explicar Qué es lo que Estar privada Por favor Estar enojada Estar enojada No querer hablar con nadie Eso estar privada Estar molesta No si la vemos Enojada Sí La verdad que Pero para tratar de entender Mira Vivi Quiero ir a lo segundo Que me parece más grave Ella dice que Se accidentó en la prueba Y que Nadie le prestó auxilio Nosotros estamos A miles de kilómetros De distancia Pero nos informan Que el doctor llegó Lo más rápido que pudo Es así La atendió un doctor ¿Cierto? Sí Nos dijo que Lo atendió un doctor En cambio Cuando se lesionó En la piscina Salió Y nosotros le dijimos Que no volviera a hacer la vuelta Porque ella quería Volver a salir Y nosotros le dijimos Pincoya no Porque estaba Tenía muy hinchado Tenía un corte Exacto Tenía un inflamado Entonces le dijimos Que no Yo creo que Todos le preguntamos Cómo estaba Si le dolía mucho Todos nos preocupamos Pero como estábamos En la prueba Yo creo que estaba Muy enfocado Como para traerle un hielo En cambio Ella solita se paró A buscar un hielo Si no me equivoco Pero estuvimos Atentos Sí Ella lo dejó Súper claro Recién Que se había atendido A sí misma Pero Para entender No faltó Quizá Quizá lo que está reclamando Jennifer Es que no hubo Solidaridad de grupo Eso no es cierto Solidaridad de equipo Que alguien le dijo ¿Por qué? Porque si ellos se caen Yo soy la primera Que me voy a auxiliarlo Lo otro Que acá tienen que darle El espacio La oportunidad Todos para mostrarse No solamente A unos cuantos Y los otros Que harán en el sillón Eso es lo que a mí No me gusta Porque si era Que empezamos En el grupo La radio Debería haber sido No puedes dejar Que dialoguemos contigo Porque hasta ahora Tú vienes Hablas y te vas Entonces es difícil Dialogar así No, si estoy enojada Pero Jennifer Podemos conversar Porque nosotros No tenemos nada Que ver acá Jennifer No, si estoy enojada No quiero participar Un día en su show Jennifer No, chao nomás Jennifer Estoy privada Has tenido más protagonismo En estos minutos Que todo lo que salió De la radio Jennifer Has tenido más minutos De protagonismo En este rato Y siempre los tiene Entonces no entiendo Cual es el problema Lo que pasa Es que ella sola Se sacó En cambio Yo cuando leí La actividad Dije ya chiquillo Pero como sola Se va a sacar Vivi Lo que pasa Es que yo Leí la actividad Acá adelante Y pregunté Quien quiere participar Y todos levantaron Y varios levantaron la mano En cambio Bambino igual levantó la mano Y yo dije ya Hagan cachipuno Entre los cinco Y ahí deciden Y el Bambino dijo No, mejor denle a ustedes Nomás Yo pregunto No se preocupen Pero la pincuña dijo No, yo quiero participar Ah, no ¿Por qué no quieren? Entonces ella sola Se excluyó Nadie la sacó Dice que ella fuera La locutora Porque claro Tiene buen desplante Y así Y me dijo No, chica Yo no sé hacer esas cosas Entonces como que Me mandó la chucha Y fue como ya Bueno Sí, varios la verdad Y cuando también Yo la quise auxiliar Con su orilla Y ella me dijo No, no, no Yo me atiendo sola Yo me atiendo sola Yo me atiendo Como que Ella tiende a hacer eso Como que Uno le pregunta para ayudarla Pero ella dice No, 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 no Yo sola Puedo plantear Una hipótesis Porque ya que la pincuña no está No quiere conversar con nosotros Me gustaría decírselo a ella Pero quiero plantearlo a ustedes Y tal vez bueno Que ella no esté aquí en este momento Tal vez a ella le pasa algo más profundo Y está explotando En particular por estas dos cosas Por el juego Puede ser hoy Y por su herida Entonces tal vez sería lindo Que ustedes Y sobre todo quienes son más cercanos a ella Se preguntaran Qué es lo que realmente le está pasando Y tal vez En otro momento Claramente hoy O en este momento no Acercarse a ella A conversar Y tratar de De entenderla en lo profundo Porque Yo creo que Efectivamente Algo más profundo le pasa No sé ¿Alguien tiene una teoría? Yo A ver No se estifró nomás La pincuña mañana se le pasa Está Fue la cosa que quería Quería ser locutora Pero yo nunca la había visto así Seba Yo sí Pero se le pasa Solamente que este último mes No Pero si es así Mañana se le pasa Julio Tranquilo Es cosa de tiempo Es cosa de horas Ya Y no hay algún Pequeño mea culpa Perdona Julio Respecto de que No se le dio la oportunidad Para participar en la radio Ahí yo no Se le dio la oportunidad Ahí yo no vi nada Ahí yo no vi nada Se le dio la oportunidad Se le dio la oportunidad Y ella no No la tomó No quiso ¿No se la viste Hans? Sí Yo se la había dado Que pasara a ella Si quería Y no No quiso nada Igual la había ofrecido O sea Me tincaba a ella Como locutora Entonces yo le dije Jenny Tú quiero que seas locutora Incluso salimos Le dije Dale Toma el puesto Locutora Sí o sí Le dije Por favor Se locutora Ahí como que ya estaba En esa Y no quiso Se excluyó sola Quería ser locutora Nomás Pues ya Pero no Puede que tenga Otra oportunidad Como sea Ya fuera Entiendo Entiendo que la Entiendo que la dinámica Era Un conductor Cuatro panelistas Y los cinco restantes Preguntaba alrededor De la mesa Sí Esa era la dinámica Para que todos Participaran Entiendo que Se ve que más protagonismo Estar en el panel O ser el conductor Que estar alrededor De la mesa Eh Eh Haciendo preguntas Entonces Entonces El 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 tema era Que ustedes tenían Como grupo Que organizarse Para ver Quien conducía Quien eran los panelistas Quien hacían las preguntas ¿Hicieron eso? ¿Se pusieron de acuerdo bien? ¿Compensaron bien? Pero ya estaba Al final igual Fueron cinco Todos los que hicieron La actividad Pero Yo le pregunté A todos A todos le pregunté Sí Como te dijimos Le dimos la oportunidad A ella Que quisiera Ahí sentarse Estar ahí En el En el panel Y no No la tomó No quiso Es cosa bella Para No quiso nada Y no solamente yo Sino que la oportunidad Se la dio Ray Se la dio la Vivi Yo La Scarle No solamente yo Ahí Ahí ha salido La traté de convencer Como dale Esa ejecutora Y no quiso En ese minuto Y el tema Cuando se cayó En el juego En la piscina También Alcanzas a esbozar Que tú fuiste El único Ray Que le preguntó Si le dolía Pero que nadie más Se la acercó Nadie le llevó Un hielo Que tuvo que auto Asistirse Eso dijo Estaba afuera Y se acostó Ahí al lado Estábamos Mentira Mincoya De hecho yo me pegué En la misma parte Te dice Que no escuchamos No escuchamos Lo que dice la Mincoya No está al aire No la escuchamos Tenemos solo al aire El sillón El sofá No es lo mismo Preguntar cómo está Que me hayan ido A buscar Acá un hielo Yo me tuve Que levantarme Mi pierna Estaba sangrando No pararon El tótem Y yo como Si nada Yo te ofrecí A auxiliar Porque no me llevaron Cargada para dentro De la pieza Yo te ofrecí A auxiliarte Y me dijiste No, me auxilio sola En cambio te dijimos Yo sabía Que era lo que estaba pasando Oye, ¿quieres hablar No, chao Mincoya con nosotros, ¿no? Mincoya No, chao Estoy privada De gente Va a venir de nuevo Hablemos un ratito Va a llegar de nuevo No, 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 no No se chifla Ahí no es chistoso Claro Cuando uno Está con esas tensiones No es chistoso Francisco Quizás tú puedes hablar Con ella para Tú puedes hablar con ella Para convencerla De que conversemos Porque todo se puede arreglar Conversando Es que es difícil Conversar si yo no Así soy yo Priva Coni, tú dices Que le pusiste ayuda Para auxiliarla Que ella no quiso Pero la pincolla Está privada Y se despriva Cada cierto minuto Se priva Y después se despriva Cada tres minutos Y vuelve Viene a descargarse Un rato Y vuelve a la privación Eso es más bueno Coni, te escuchamos Ay, le chugui de nuevo Yo le ofrecí ayuda A la pincolla Acá, allá Después en el baño También le dije Te ayudo Ella me dijo No, me voy a auxiliar sola Me voy a auxiliar sola ¿Pero qué me van a ayudar? Me tienen que cargar Me tienen que llevar cargada Hacerme Trenlembur Buscarme un hielo No solamente preguntar Cómo estás Estaba cagada el dolor No, te quiero que es Trenlembur Perdón Así que no se hagan A las buenas horas No Estoy privada Así que no me hablen Te puedo hacer una pregunta Jennifer ¿Qué es lo que es Trenlembur? Así, patas para arriba Porque tenía la pierna Toda calambrada Y me fui a privar Con gran hermano Igual me fui a privar Y ya entro a confeccionarios Y aquí nadie se escapa Jennifer Pero Connie está diciendo Que te ofreció ayuda Obvio No es lo mismo decir Necesitas algo Que me hayan cargado Todos los tremendos viejos Tú me dijiste mauxilio sola Tú estabas enojada Yo estaba a cagar el dolor Pinco, tú sola dices que no Cuando te ofrecieron ayuda No, pero igual Si usted me ven cagada Me pescan y me llevan Y mauxilio Pero si te decimos Te ayudamos y nos decís que no ¿Qué quiere que hagamos Que lo hagamos a la fuerza? Ahora se hacen las buenas acá No Estoy privada Entonces el hombre de allá El hombre de allá Se hace el bueno igual conmigo Ah, ahí estáis pura Haciendo show Ah, sí, po Ya Oye, ¿y cómo podemos solucionar esto? No, nada Si estoy privada No, no tengo por qué Pedirle comida Pero ahí cuando No Porque yo no tengo hambre Yo no tengo hambre Y si mañana hacemos la radio de nuevo No, no Ya no fue Ya no fue No, yo no voy Y si mañana Cabra chica Ah, sí Ustedes cuando gritan Ahí no son cabra chica Pero Jennifer Cuando yo si estoy enojada Es mi problema No se metan Tienen un poco de respeto Por las personas Ay, ya Y ustedes acá hablan bonito Y después cuando se paga La cuestión de ¿Qué respeto tienen? Gritan Dicen un montón de guaj Obvio Así que ya Obvio 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 Te lo recuerdo Te lo recuerdo Pero no estáis Enlobando a nosotras Yo soy la que estoy enlobando No estáis Enlobando a nosotras Escenas reales No, no Hay cientos Hay cientos de problemas En justicia ¿Por qué? Mi pelea Yo te peleaba Pero no estáis Enlobando a nosotras O que no se metan O que no se metan Su minuto de protagonismo Dale Ya Vica más fuerte Si a mi minuto Si eso le guste Ya, dale Lo tuviste bien Y comida No quiero No quiero comida Ya viste Si no quiere nada Jennifer No, si no Estamos hablando De comida Estamos hablando Mañana podemos hacer La radio No Tú puedes conducir Y pueden haber Otros cuatro panelistas Que hoy día no fueron Y otros participantes No, ya No más La cosa es Cuando son juegos Ya, pues La entramos al tiro Entramos al tiro La radio la hacemos hoy día No, no Pues si ya la cuestión Ya fue Ya fue Ya, ya fue Ya la cosa Así que no Ya murió la cuestión ¿Y cómo solucionamos esto? La actividad Cuando lo solucionen Cuando hagan otra actividad Que incluyan a todos Más cuando son actividades Para que uno Lo pase bien Tienen que incluir a todos No solamente las actividades Si todos podían participar Pero si todos podían Pasarlo bien Yo estoy hablando No te metas Yo estoy hablando Pero es que no está Ya, pero no te metas Para quedar bien No te metas No, pero no es por quedar bien Es porque estoy mintiendo No se metan ¿Por qué estoy mintiendo? Porque nosotros te dijimos Que participaras Así que no se hagan Te dijimos que participaras Nadie se hace la buena Vamos a hacer un alto Vamos a hacer un alto Y vamos a volver de inmediato ¿Va? Pónganse de acuerdo Quien habla con nosotros Y ojalá hablar Y no gritar Eso Vamos a hacer un alto Y volvemos de inmediato Le ofrezco disculpas Escúchame 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 Ahora Yo creo que Voy a apelar A tu criterio Para que me deis la oportunidad De estar en la radio Porque yo también quería estar Pero Pero escúchame Yo Me hice un lado Porque no estabais tú Y no estabais tú Obvio Pero no me molesta ¿Me entendí o no? A mí sí me molesta Ahora sí Yo creo que podemos Hacer la radio Mi compadre No, yo ahora no hago la radio Ni cagando No, después de esta wea Ni cagando Si le da su radio La raja Ya, vamos No, si no No, si no No, si no Yo con su juega de radio Váyanse a lo mejor Ya fue la wea Está chifla No Qué chistos Fue cercano En verdad No hay chistos Te dije Gran hermano Que te lo voy a decir En público Y te lo dije En público Chao No me importa Más feo igual Usted cuando pelean Yo no le digo nada Al contrario Así que no Déjenme nomás Mi privadura Pero no ensucien a nosotros ¿Hasta cuándo ya Van a empezar a ensuciar A la gente Por cosas que no hacen? Paren Llevamos dos envíos Cagando la wea Nosotros estamos De los más tránsitos Ayer también Iniciaron una conversación Negativa ¿Me podía escuchar? Siempre te he podido escuchar Cuando una persona Está moneta Y tú así que dan Y la persona La persona Te dice Tú no puedes Saber Uno no va a seguir peleando ¿Para qué? Es que no empezaron En conversar Sí, pero por eso Si yo le entiendo Lo que dicen Pero ¿Para qué vamos a seguir? Déjala Déjala que se le pase Pero es que nos ensucia A todos en la tele Diciendo que somos Como la callampa Que somos esto Es que Hermano En la mañana Se Una por día Apartó sola El juego No tenemos comida Para el domingo No sé Comida para el domingo Quedan cuatro pollos Tenemos dos pollos Para mañana No sé Quedan dos pollos Para mañana No salía pan Quedan dos pollos Para mañana Y dos pollos Para el sábado Ya ahora Estaba a hacer Discores Para el domingo Y un paquete Lentejas Están dejando Dos paquetes de arroz Que habría que venderle alto arroz Y el sábado Tenía una comida Una lentejas cargadas al arroz Ya pues El sábado una comida Y una harina Sí pues una harina Una comida Y el domingo Una harina y una comida Mañana no salía Mañana no hay harina Ni nada Porque hay fiesta Mañana va a comer puro pollo O no Mañana Seguir el pollo con arroz No hay arroz Yo lo descongelé Dos pollos con arroz No hay arroz No hay arroz Por mañana No hay arroz Por mañana ¿Sí? Sí Seis paquetes de arroz Espero que no Se lo pedí mucho ¿No hay otro lado? Hay dos Cuatro Seis paquetes de arroz ¿Juntaron todo? Es que estaba por día Por eso Que era para cachar Porque sabía Cómo se ha ordenado Es que estaba Ya Para mañana Hay dos paquetes de arroz Con dos Dos y medio No tenemos harina Para hoy día O si para mañana El paquete de lentejas Cargaba el arroz Hoy día hicimos dos Paquetes de harina Hoy día era uno O sea Ayer con el Jorge Habíamos preguntado Y dijimos ya Mañana Hacemos uno por día Porque quedan cuatro Hicieron dos Hay una integral Y una normal Entonces dicen una cosa Y después vuelven a preguntar Y hacen otra cosa No, si lo sé Si lo sé Pero es que Si le mira a mi cara Te lo voy a dejar de contigo Yo te dije algo Te lo dejo a tu contigo Si tú me querés salvar Es cosa tía No, si lo sé Solo que Para mí igual es como importante Medirme a la gente No, no No, si no Si te tienes que salvar Que te salven La otra semana Si hay que Voy a preguntarte un consejo Ahora yo te estoy dando un consejo Si querés lo tomás Y si querés lo dejás Está bien igual Mira, no te vas a dejar ¿A qué hacer eso? Ah ¿A qué decir en el bot? ¿Cómo? Aquí te firmen el botón ¿A qué decir en el botón? ¿A qué decir en el botón? ¿A la cara te quieres salvar Que te salves? Aquelos Me entiendo que no le salves Oye, ¿a dónde copas las zapatillas todo esto? En una tienda de... Están como en el centro. ¿Qué parte? Por la Alameda. ¿Pero con qué? La Alameda es larga. Puta. Cerca de... A unos 10 minutos de patronato. Si tenéis la boleta me mandáis la dirección. Quiero comprar una de esas. Están bonitas, me han gustado. Todas las que tengo de colores son de ahí mismo. Ya, voy a mandar la dirección. Ya, ya estamos de vuelta. Chiquillos, vengan al living. Están... Pónganle, pónganle. Sí, eso es muy correcto. Bueno, ya estamos de vuelta. Igual estamos... Desde ya... No, estamos bastante sorprendidos porque entramos al rito de salvación. Sí. Hoy día tenemos el rito de salvación y nos encontramos con esto, digamos. Y no pensábamos que había escalado tan profundamente. Entonces, queríamos hacer la salvación y nos encontramos con esta situación. Así es que estamos todos tratando de digerir también lo que ha pasado. Vamos a hacer de nuevo la radio. No, no, parece que no quiere. No quiere la... No, sí, la vamos a hacer igual, Sebastián. Es una dinámica entretenida. Yo me imagino que para ustedes cualquier actividad también que los distrae, les sirve, les ayuda. La vamos a hacer igual. Y ojalá participen, obviamente, los que no participan, las distintas personas de las que participaron en la primera radio. Obvio. Y bueno, si la Pincoya quiere, bienvenida. Y si no, ustedes también se pueden organizar. Pero me imagino considerando que participen personas distintas. El que quiere participa. Obvio. Ya, ¿está la Jennifer ahí o no está? No, está calmando Chuy. Está en el auditorio y dice que... Es que... Francisco, queremos dejar de manifiesto varias cosas. El formato de los programas de radio que se usan de podcast, tienen que tener 4 o 5 personas hablando. No tienen 11 personas hablando. No es inentendible. Ustedes lo saben porque muchos de ustedes... Perdón. Ustedes lo saben porque muchos de ustedes han participado en ello, están súper de moda. Toda la gente lo está viendo. No podemos poner 11 micrófonos para que hablen todos al mismo tiempo. Por eso la dinámica es como un podcast. Un conductor, 4 panelistas y los otros que, para no dejarlo afuera, que participaran haciendo preguntas desde afuera. Esa es la idea. La idea es que ustedes se pusieran de acuerdo, que ustedes eligieran a los que iban a participar y en qué rol. Amistosamente, por supuesto. Parece que nada se puede hacer amistosamente. Maduramente. Entonces... Pero a mí me gustaría que aquí en esta conversación también estuviera Jennifer. Espera, alguien la pudiera buscar y que venga... Porque la verdad es que ella no nos ha permitido contestarle nada. Yo hablé con ella recién, dice que está privada. Yo creo que tenemos que dejarla un poquito para que se relaje y las cosas van a cambiar igual. Pero yo la entiendo porque está privada. O sea, está enojada y nos lo hace cambiar de opinión. Hay que dejarla un poquito para que se relaje. Yo entiendo que ella esté enojada y lo respetamos. No se cuestionan los sentimientos acá. Pero sí las formas. Entonces, es difícil para nosotros entrar a la casa, querer conversar en buena y recibir gritos, gritos inmerecidos. Me gustaría decírselo a ella, la verdad. Pero bueno, ya que no está aquí, espero la próxima vez que se sume para poder manifestárselo. Porque me parece injusto. Sobre todo injusto para nosotros. Totalmente. ¿Por qué no? En nuestro trabajo estamos entrando con la mejor de las ondas. Nosotros los tratamos con respeto y con mucho cariño, incluida la Pincoya. Yo le tengo mucho cariño a la Pincoya. Todos le tenemos mucho cariño. Pero me parece injusto lo que pasó, la verdad. Sobre todo con nosotros. Sí, si no es injusto, pero como digo, cuando una persona está molesta, para qué voy a ir yo si ya me dijo que estaba privada, está molesta. Y yo creo que va a llegar el momento que se le va a pasar y va a poder conversar. Eso pienso yo. Si está, tiene totalmente la razón ustedes y yo lo entiendo. Estoy claro. ¿Ella les manifestó a ustedes? ¿Ella les manifestó a ustedes esta molestia? ¿Ustedes tenían claro que ella estaba tan enojada? ¿O se sorprendieron igual que nosotros? O sea, no sabíamos que iba a hablar en vivo. La verdad es que cuando fue lo de la radio, hizo lo mismo que ahora. Dijo como, no, 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 no. Y se fue. En cambio, ni siquiera participó en las preguntas. Y en lo de la piscina, la verdad es que todos le preguntamos si necesitaba ayuda o si estaba bien o algo así. Y después ella fue al confesionario, salió con venda. Le dije, por ejemplo, yo salí del confesionario y estaba como con una vez. Dije, oh, pincó, ya tení feo ahí, se te hinchó harto. Le pregunté, le seguí preguntando. Y ella siguió nomás. No expresó una molestia hacia nosotros. Entonces, como que ahora expresa todo aquí, siendo que no, por el lado del tema de la prueba de la piscina, no lo sabíamos. El tema de la radio fue igual que ahora. Dijo, ah, y se fue. Bueno, yo insisto con mi teoría que yo creo y me gustaría de verdad conversarlo con ella. Me da mucha pena que no esté aquí y que no nos escuche. Yo tengo la teoría de que ella tiene un problema más profundo. Y por eso tal vez estalla al comienzo del planteamiento de esta actividad y se auto excluye, como dices tú. Entonces tal vez sería lindo que alguno de ustedes pudiera indagar en eso en algún otro momento. Que esté más llana a recibir preguntas y consejos. Entiendo que Pancho fue a buscarla, ¿no? Pero fue, pero está sacada, hay que calmar a Chucky un ratito, Diana, pero eso le complicó a la pisco. Y le quería ser locutora y ahí yo no caché, si no la dejaron no tengo idea. No, fue así. Pero quería ser locutora ella, ¿cachá? Y tener su espacio. En esa se fue, pero... Y ahí con la cuestión que le pasó, más el pencazo en la rodilla, en la canilla, ahí detonó y estaba cruzada con los demás y eso fue. Nada más que eso. Bueno, en estos momentos ella, como te digo, tiene su idea, dice que está molesta. Yo creo que hay que esperar que se le pase porque cada uno tiene su molestia y a lo mejor la forma, no sé, como si será buena o si será mala, pero yo no entiendo que esté molesta. O sea, hay que jalar un ratito cuando una persona está molesta y la vamos a seguir dando para qué. Hay que dejar que pase un poco la cosa, yo creo. Mira, yo creo que todo lo que ha pasado acá es aceptable menos una cosa. Y ojalá ustedes se lo puedan traspasar a Jennifer, Francisco, ojalá tú o alguien más de la casa. Yo creo que todo lo que nos ha dicho Jennifer es aceptable menos lo de la discriminación del sur o la discriminación por cómo habla. Creo que eso es inaceptable. Yo quería hablar con ella de eso porque creo que todo lo demás puede ser la emoción de querer estar, de no poder estar, a lo mejor de pertenecer a un grupo y no estar, a lo mejor de que piensa que el grupo de ustedes tres, de Connie, de Vivi y de Escala estaban las tres en la radio y ya no estaba. No sé, todo eso puede ser porque son situaciones que están viviendo en la casa y que están entrando ahí a lo mejor. Lo que les quiero decir es que todo eso es parte del juego, es parte del juego. Pero lo que no es aceptable es que ella diga que no estaba en la radio porque es del sur, porque así habla la gente del sur, porque no está representada la gente del sur. Lleva cinco meses mostrando su cultura en el programa, le hemos dado todas las facilidades para que así lo sea, para que muestre su humor, para que muestre sus raíces. Le hemos tratado de mostrar los videos del sur. Entonces eso sí que es inaceptable y también es muy penoso porque claro uno puede estar, ese es el límite. Porque en el juego, en el juego, bueno, pueden haber grupos, no grupos, pueden estar enojados, peleados, después pueden estar revueltos, es el juego. Oye, y no solo eso, déjame sumar. Pero lo de la discriminación por el sur, por cómo ella es, por ser el sur. Julio, acá nadie la discriminó. No solo eso, a nosotros nos encanta como es. No, no, estamos diciendo, estamos dándote la razón Sebastián, sabemos que nadie la discriminó. Algo que se pasó ahí en su cabeza, pero acá nadie dijo él. Ni tampoco de parte de la producción, todo lo contrario, a nosotros nos encanta como ella es. Y ella efectivamente levanta su bandera de su localidad, habla constantemente de Chiloé, de las tradiciones, de los mitos, de las leyendas de la isla. Y todo eso se ha mostrado con muchísimo orgullo por lo demás. Así que traspasarle eso, yo creo que tú, Julio, tienes toda la razón. Traspasarle que no es así y que no nos gusta la verdad que alegue discriminación porque es todo lo contrario. Con todos ustedes, ¿eh? Nadie la discriminó, nadie la discriminó acá. Los argumentos, los argumentos tienen que, son importantes, son importantes. Y los argumentos dentro del juego, bueno, cada uno de ustedes los tiene, cada uno tiene una mirada de quiénes están con uno, quiénes están con otro, quiénes se pueden asociar, a quiénes hay que saludar. Usted, ese es el juego. Con quién se pueden juntar, si alguien se toma un juego o no, bueno. Pero otra cosa es el tema de la discriminación y a la gente del sur, a la cual le mandamos saludos, abrazos, cariños. Grandes sureños, grandes sureños. No, yo creo que fue una mala interpretación. Perdón, Julio, yo creo que fue una mala interpretación nomás en general aquí, pero nadie tuvo mala onda y todos estamos claros lo que tú estás diciendo. No se está hablando bonito para que alguien en la tele ni nada, sino que es lo que es. Y en este momento, como te digo, ella está molesta y no sacamos nada de hablar con una persona o otra que está molesta porque vamos a seguir en lo mismo. Y yo creo que hay que darle un poquito de tiempo, nada más. Así es. Esa es mi idea. Le vamos a dar tiempo, por supuesto, y en alguna otra oportunidad ojalá poder conversar con ella directamente estos temas. Porque la idea también era hablarlos con ella y no mandar recaos. Pero ya tendremos la oportunidad de eso. Y lo otro también es recalcar, tal como se lo dijimos hace un rato, que nos preocupa mucho más la lesión, el accidente que sufrió en la piscina. Entonces, también traspasarle que si necesita más atención médica de la que ya obtuvo, que lo pida y que va a ser asistida con medicamentos, con doctores, en fin, con lo que sea necesario. Y también puede ser trasladado a un hospital, una asistencia externa, si así lo requiere. También la podemos sacar a un hospital todo lo que necesite. Bueno, Vivi. Julio. Tenemos que hacer una ceremonia de salvación. Era lo que entramos a hacer y la verdad es que... ¿Cómo hacía estos días de liderazgo, Vivi? Tranquilo, la verdad es que me había olvidado un poquito de este rol. Me había olvidado del chiquillo al Lidín, el que tanto le gusta. Pero bien, violita dentro de todo. Siempre puede ser peor. Mantengámonos positivos. ¿Y cómo ha sido para ti, sin revelarme el nombre de la persona que vas a salvar, por supuesto, estar en esta semana en particular en esa disyuntiva? ¿A quién salvar? ¿Se te ha hecho más difícil o más fácil que otras oportunidades? La verdad es que a un principio no la pensé, pero después tuve que analizar muchas cosas y se me dificultó bastante. La verdad es que hoy día no he estado muy bien de ánimo. Los chiquillos igual me vieron. Pensando qué hacer, qué es lo mejor. Siempre guiándome por mi decisión, no lo que me influyan los demás. Pero sí, hoy día estuve pensando demasiado. Yo creo que por eso tengo más hambre de lo normal. Le creció la cabeza de tanto pensar y a lo mejor. Se me echó el cerebro. Llegaste sin decirme tu decisión. ¿Llegaste a una decisión final o todavía no la has tomado? Creo que sí. Igual ahora como que con todo esto igual... Pero esperemos que sí. Si te complica mucho, yo puedo elegir por ti. Hay cuatro personas que pueden ser salvadas por ti, Vivi. Francisco, Scarlett, Fernando y Hans. Les pedimos que se junten, por favor, las cuatro personas que se pueden salvar. Francisco, asienta ahí con tus compañeros. Y también, claro... Recordemos que están en placa Ramundo y Sebastián y no pueden ser salvados. Diana, la facha de Papá Buda, ¿lo oíste? Está más flaco, más atlético. Mira. A ver, ponte de pie, Francisco. Mira, mira, tonto, mira. Ah, pero le podríamos decir Papá Mino ahora. Gracias, Diana, gracias, gracias. Papi Rini. Papi Rini. Gracias, gracias. Ahí estamos. Muy guapo, Francisco. Están todos muy guapos, el hambre les ha hecho bien. Vivi, ponte al lado del televisor, por favor. Gracias, Vivi. Rabiosos. Rabiosos. Vete, Vivi. Ya, Vivi, frente a ti tienes los cuatro jugadores que podrían ser salvados por ti esta noche. Te pedimos que nos indiques el nombre, el primer nombre de la persona que dejas en placa, que continúa en placa de nominación. Ya, cortita. Razón y nombre. Ya, cortita. No tengo relación con él, la verdad. No, nunca conectamos, no nos relacionamos. Ha tenido actitudes, comentarios que han sido molestos. Es todo un juego sin rencor, pero igual las cosas son como son aquí dentro de la casa. Así que Francisco es mi primer dejado en placa. Sin rencor, Pancho. Bien. Francisco, ¿cómo te lo tomas? Normal, normal, normal. Normal me lo tomo, así que no hay problema. ¿Nunca has logrado tener una relación con Vivi? No, no, no lo hemos relacionado, no nos acercamos. Son muy distintos. Son pensamientos muy distintos. Yo creo que empatía, no, no hay empatía, no. De mi parte no hay bastante. No hay fines, no hay fines. Humildad también. No hay fines. Pero nada molesto, sí. Es su idea y es respetable por quien quiera votar ella. Como dice ella, nací en rencor. Bueno. Pero ella dice que hay empatía. ¿Por qué? ¿Por qué de parte de tuya no habría empatía? Es que no sé a qué te referís con empatía. ¿Tú dijiste empatía? Ah, claro. O sea, es que no me he preocupado yo y yo creo que ella tampoco porque cada uno anda con lo de uno. Sí, eso es más que nada. Yo en lo personal sí me preocupo que todos coman, que todos estén bien. Sí, no, nada que decir. Por eso. Ahí va a ser la empatía. Y la humildad también. Es que algunas veces tú te llevas mejor con unas personas y mejor con otras. No sé si estás de acuerdo tú. Sí. Tal vez hay un trato cordial, pero no hay una simpatía especial. Eso es muy correcto. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Eso es muy correcto. Eso. Correcto. Bien. Bien. Muy bien. Pero tranquilo. Así que. Ya vimos. Seguimos. Ya. La segunda. Te escuchamos entonces tú. Sí, la segunda persona que permanece en placa. Ya. La segunda persona que permanece en placa, la verdad es que lo dijo porque, bueno, vengo de afuera. No es por revelar nada, pero yo creo que el objetivo es otro, tal vez. No sé, igual no me llevo tanto con él tampoco. O sea, sí lo llevamos compartido palabras, pero es piolita y no creo que esta sea su semana de partir. Así que Hans, eres el dejado en placa, así que Hans, eres el dejado en placa. Lo que sucede dentro y también por la de la casa, nadie sabe lo que va a pasar. Diana, como te dije la otra vez, que aquí todo puede pasar. ¿Por qué crees que quedaste en placa, Hans? Ah, lo dije porque me estoy relacionando más con los chiquillos. Entonces, como que aquí no te ven como personas, sino te ven como con quien te juntás y por eso te dejan influenciar. Vamos a ver lo que pasa el domingo contigo, Hans. Suerte a ti y a Francisco, por supuesto, que tienen que enfrentar este proceso junto a Ray y junto al Seba. Nos quedan Scarlett y Fernando y solo un cupo para ser salvado, Vivi. A continuación nos tienes que entregar las razones de la persona a la que salvas y luego el nombre de la persona salvada. Ya. Voy a partir diciendo que me gustaría pegarle un chape a uno de los dos. Después se va a saber. Eh, a ver, dos personas muy, con mucha personalidad y igual somos todos amigos. El bambino lleva todo tiempo aquí adentro y afuera. A la Scarlett la he podido conocer harto también. Eh, la verdad es que razones negativas para dejar en placa no hay. Eh, escuché muchas cosas, eh, peticiones que ahí zapié la oreja. Eh, que la verdad me han hecho, por eso pensé tanto hoy día, eh, yo hice un trato con uno de los dos. De, uy, no quiero llorar. De lo que iba a ser. Me duele mucho porque... Porque tengo mucha conexión con los dos, pero sé que todo, ojalá todo esté bien. No hay nada negativo, la verdad es que está todo conversado, esa persona lo sabe. Así que voy por ese mismo trato que hicimos alguna vez, voy a salvar a Scarlett. Pero si conmigo necesito un trato... No, porque está conmigo, pero no aquí. Perdón, yo creo que para aclarar eso, Vivi, Vivi, justamente para aclarar eso... No he entendido nada. Y que no se entienda que tú hiciste algún trato, prometiste la salvación, cosas que no se permiten en el juego... No había conversaciones afuera. Claro, yo creo que... Mientras... Estábamos en la disco. Ay, no, mentira. ¿Cómo de que siempre iban a estar con Bambino? Sí, de amistad afuera, afuera. Siempre fue afuera. Acá dentro yo y Diana ni siquiera hablé con ninguno de los dos. La verdad es que estaba muy sola, o con la Connie. ¿Y cuál fue el trato que hiciste afuera con Bambino? Eh, prefiero no decirlo, la verdad. prefiero decirlo pero es una conversación que un día afuera se dio y como una conversación x no hay algo que como si cae esta persona y esta persona no no fue complot nada fue como qué está pasando él te pidió algo no no en ningún momento si ya ni ha hablado con el bambino desde que supe la plata no 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 estamos hablando de adentro sabemos ya está está claro viví que adentro no hablaron nada de acuerdo lo tenemos claro están las cámaras estamos claro te pregunto de afuera no tampoco estando afuera en en todo caso podrían haberlo hecho afuera digamos porque afuera te puede haber dicho este territorio neutral de alguna manera pero para entender porque tú eres bien cercana a fernando entonces fernando te doy la palabra a ti que te parece que no te haya salvado viví y que en esta oportunidad de salvado escalera esperaba ser salvado por vivir sinceramente yo creo que es lo primero que pensó en salvarme igual yo he tratado de de alguna manera manipularla para que no me salve sin diciéndole siempre no se te ocurra decirme si no cerrarlo ojo reírte nada tú escucha nomás y yo le decía cosas le daba argumentos reflexiones mías que le dijiste la verdad que le dije que todo bien que iba a estar todo bien que me dejara enfrentarme al público que que para mí era importante saber la opinión del público sobre mí por cosas que no puedo contar acá que seguramente ustedes saben pero para mí importante enfrentarme al público y aparte la amistad nuestra comenzó en el reality y se formó de manera muy concreta afuera y sigue acá y va a seguir yo le dije para entender fernando tú no querías ser salvado entonces tú quieres someterte a la votación popular eso es sí sí yo no quería ser salvado la traté de manipular estos días y la veía mal porque estoy seguro que ella me quería salvar a mí entonces funcionó pero pero quiero aclarar quiero aclarar para que no te sientas pillado como que aquí te estamos sacando mentira por verdad está permitido que la persona que esté en placa le diga al líder no quiero ser salvado aquí lo único que no está permitido es que el líder manifieste su preferencia y su intención de hoy día sólo hoy día sólo sabemos que no ha dicho nada tranquila sabemos que no ha dicho nada solo que quería indagar en las razones porque nosotros sabemos que ustedes son muy cercanos lo fueron en la primera temporada de este reality lo fueron afuera nosotros los veíamos venir acá junto al estudio en fin entonces eso sólo para entender las razones de por qué tal vez no salvaste en esta oportunidad a fernando es carlet como te tomas esta salvación de vivi te sorprende y totalmente estoy atónita no pensé que me iba a salvar a mí sabía que fernando era su primera opción claramente por su amistad que tienen pensé que iba a cenar el sábado enfrentarme con tim buda y hacer la maleta y ya estaba preparada quizás para el lunes estar ahí conversando con ustedes pero feliz obviamente agradecía de la salvación de la vivi obviamente contenta lo recibo con los brazos abiertos de estar aquí pasar halloween con la chiquilla también agradecía de conocerle la de la amistad la linda amistad que hemos ido formando día a día y a cada momento la verdad ha sido también un apoyo muy importante nos hemos apoyado entre las tres mucho hemos sido contención resguardo nos defendemos nos protegemos entonces estoy muy feliz por eso la verdad posiblemente también lo haría en un momento si la consideraría mucho para distintas cosas así que nada agradecía de todos modos y bacán feliz siempre bien recibió algo como esto no había sido salvado es loco pero es una estrategia que espero funcione sólo se puede decir yo quiero decir yo quiero decir aparte que si no llega a funcionar no quiero que vivi en ningún momento sienta cargo conciencia o culpa porque yo era lo que yo quería ella está aceptando de cierta manera lo que yo quería para que no sienta culpa por si algo no sale bien este domingo y aparte ella sabe que a mí mi cabeza es de acero a mí no me entran balas yo voy a estar bien sea que iba afuera voy a estar bien ya vivi tú estás bien no no estás triste es que ya es que la verdad es que siento que él no quería entonces si yo lo hubiera salvado por mí hubiera sido demasiado egoísta es algo que él quiere y yo lo voy a respetar yo a él sabe que yo a él lo quiero lo adoro es una amistad muy hermosa que formado con él siempre le he dicho que es como mi hermano entonces a pesar de dejarlo en placa de no salvarlo porque él no quería me duele también porque no 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 quiero que que se vaya si nuestra idea nuestra idea era entrar juntos entonces ahora lo tengo acá conmigo y no no quiero que parta y espero por eso espero por eso digo que espero funcione todo está bien así voy a sabemos que que tu idea era entrar juntos vimos también tu alegría cuando él entró un poquito después que tú una semana después que tú una alegría genuina sabemos que son súper amigos y me imagino vivi lo difícil que tiene que haber sido para ti no salvarlo sí sí la verdad que de ahí le voy a pegar un chapes y él sabe porque él sabe cómo soy yo si él me conoce entonces igual me duelen estas cosas pero no puedo ser egoísta y pensar en mí solamente y en como encadenarlo a algo que tal vez él quiere enfrentar que es la placa Fernando y por qué tienes ganas de enfrentar la votación popular es que el motivo principal no lo puedo decir porque es de afuera pero yo creo que lo deben más o menos deben sacar sus conclusiones ustedes creo que en la vida uno pasa por momentos malos, buenos y como lo dije cuando entré hay momentos que uno está abajo y al otro día está arriba entonces quizás es momento de de medirme con la gente una vez más ¿Quieres una revancha? ¿Estás buscando una revancha con el público, contigo mismo? Con el público puede ser pero más conmigo mismo mientras yo esté bien conmigo mismo y con mi conciencia tranquila nada me va a afectar lo más importante es estar feliz y tranquilo con uno con tu corazón, con tu alma con tu mente mientras uno esté bien con uno mismo puede afrontar las dificultades de la vida y tiene mayor resiliencia en la vida yo creo que también está dando en el clavo porque este programa efectivamente se trata de eso los que son soberanos y eligen es el público que los sigue que los quiere, que empatiza con ustedes que comparte con ustedes a diario aunque ustedes no lo sepan y me parece sabio tu decisión y súper valiente también Fernando Sí, bueno es lo que sentí me nació traté de llevar a la vida ese camino y aparte así voy a disfrutar de una rica cena el sábado Hambriento Connie Connie ¿Qué te parece todo lo que ha pasado? ¿Lo que has visto? Ay no, me emocioné con las palabras del bambino que habla lindo este cabro me parece muy bonito de hecho lo que ha pasado yo lo veo lindo porque es una amistad que se ve que es muy real que me da esperanza también de que yo pueda también establecer las mismas relaciones afuera con ellos lo hemos conversado de huellar a fondo lo encuentro muy bonito muy bonito lo que está pasando porque ella lo está soltando y dejando a él que él siga el camino que él quiere y de eso se trata el amor que sea así que sea libre y me dan como esa enseñanza uno siempre aprende de todo acá en la casa y veo un bambino diferente súper fuerte chispeante sonriente lava la losa sin que se lo pidan no se queja por la comida tiene hambre pero fuerte súper fuerte me ha dado varios consejos me ha enseñado mucho y me ha acercado a él de una manera diferente no creo que sea distinto sino que ahora es otra versión de él no va todos tenemos distintas versiones así que feliz y feliz de que se quede mi amiga Scarlett obvio la oro ¿y por qué crees Fernando que estás mostrando esta nueva versión? ¿qué ha cambiado de la primera pasada por gran hermano y esta? lo que pasó fue que uno aprende de sus errores la vida se trata de cometer errores si uno fuera perfecto no aprendería nunca la vida se trata de eso de mejorar de ser mejor persona día a día y no se trata de ser una persona falsa se trata de que uno se equivoca y después tiene una nueva oportunidad en la vida y tiene que hacerlo mejor así de simple gracias Fernando gracias Hans gracias Francisco muchas gracias Sebastián Raimundo ¿de qué es Juli? van a tener que enfrentar la placa gracias Jorge Scar a todos los jugadores los vamos a dejar para nosotros seguir adelante con el programa muchas gracias nos encontramos el domingo que tengan un lindo fin de semana buena noche aguanta gracias ya mucho que comentar con nuestro panel pero antes revisamos la placa como queda esta es la nueva placa Betano después de la salvación de Scarlett atención porque ustedes pueden seguir votando por Sebastián Raimundo Francisco Fernando o Hans puros hombres en la placa y además se pueden llevar 300 mil pesos el domingo porque con Betano el juego comienza ahora eso con Betano el juego comienza ahora Frank ¿por dónde partimos? no o sea yo como Nicolás le pidió un favor a Gran Hermano que llevara a Melisa y que se yo yo aviso al tiro que si hay Gran Hermano 2 a mí me traen estrellita verde del color de esta chaqueta porque lo de la pincolla y lo voy a decir súper en serio me dejó agotada si a nosotros también o sea a ti también o no ustedes dos yo me saco el sombrero o sea yo la habría mandado a ese lugar de donde salen los seres humanos cuando no son cesáreas es que no nos dejó dialogar cuando son parto normal porque de verdad era un chiste y el griterío y el griterío y la incapacidad de comunicarse de diálogo y de insultar yo creo que a ella lo de la pierna es lo que menos le dolió yo creo que lo que le dolió fue lo de la radio claro y encima hace de vela como una especie de acusación de discriminación que me parece tremendamente injusta porque si hay algo que hemos valorado de Jennifer es su origen es de donde viene es su familia es las causas en las que ella participa ahora con todo respeto si yo me saco la cresta en la piscina y soy tense yo también me auto atiendo que me van a estar atendiendo una buena que es maquilladora si yo soy tense me atiendo yo como un tajo de más de un centímetro nos mirábamos con Michael así como calculando pero más de un centímetro yo creo que lo que a ella le dolió y las imágenes son clarísimas aquí nadie puede discutirlo ella se auto eliminó de la actividad nunca nadie le dijo que no podía participar pero a mí debo confesar que de las de las peleas de gran hermano esta debe ser la que me dejó emocional psicológica y físicamente más cansada necesito algo con pero mañana es feriado con una estrella con una estrella de este color necesito urgencia mañana hay fiesta es feriado pero tenemos fiesta mañana hay fiesta y el sábado hay tanta comida oye a mí me pasa yo creo no es un secreto a mí para mí la pincoya es de mis personajes favoritos pero me pareció que lo que vimos hoy día es una tremenda falta de respeto de parte de pincoya para el programa para ustedes como conductores para el público muchos se quejan y mucho legado a Sebastián dicen no es que en el en vivo todos ponen sonrisitas cierto no pelean como en la casa el vivo el en vivo este espacio es sagrado de alguna forma es el minuto en que ellos tienen que ir a trabajar para el espacio tienen que comportarse de una forma correcta no tienen que estar peleando lo peor de todo sorry Michael que haga un paréntesis que en un momento la cámara la pincha a ella en la pieza está cagada de la risa pero más allá de la risa mira porque eso puede ser incluso risa nerviosa no 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 pero me parece que esto no yo te lo digo porque yo tengo risa nerviosa pero me parece la falta de respeto más grande que hemos visto no es posible que ella se retire que tire toda su toda su carga que tiene adentro la tire no deje que ustedes respondan se va la pieza y después a cada rato vuelve tira más basura por decirlo de alguna forma y se va la idea es que cuando uno tiene rabia uno expresa uno habla en buenos términos pero también permite que el resto que el resto responda y me parece que esa actitud de Pincoya tiene que ver porque en la lógica ella yo creo que sí entendí sí sabía que estaba inventándose el problema porque las imágenes son claras en ningún momento se le discriminó en ningún momento se le dijo tú no puedes ser parte de la radio a mi juicio el peor día de Pincoya no hay mucho que agregar el golpe de vanidad que ha demostrado hoy día Pincoya no tiene recuerdo dentro del programa no la quiero enlodar más porque ella metió las patas a fondo en el barro entonces ahí está ustedes lo sufrieron todos lo vivimos y si queremos dar vuelta a la página yo no quiero enlodarla y quiero tampoco justificarla porque yo lo dije ahí lo expresa en el vivo me parece súper injusto también para nosotros recibir la basura la basura en balde y no poder responderle efectivamente los gritos nosotros la hemos tratado con mucho cariño porque realmente le tenemos mucho cariño es importante para nosotras igual que el resto de los jugadores y a todos los tratamos con respeto entonces no la quiero justificar con lo que voy a decir pero yo insisto lo dije dentro de la casa lo digo fuera ella tiene un problema más profundo de pertenencia creo yo a un grupo yo creo que ya está sufriendo con la sustancia de Connie todos y todas tienen ese problema por eso no la quiero justificar pero creo que lo de hoy más que una rabieta de no haber podido jugar en la radio tiene una raíz mucho más profunda claro ella le puede haber molestado que efectivamente en la mesa de la radio estuviese Connie estuviese Scarlett que son sus nuevas amigas estuviese la Vivi son sus sex amigas pero tiene toda la razón pero el tema es la forma del en vivo le mando saludos a todas las radios del sur saludos a los que por supuesto nos sumamos sabe que no puede haber 11 panelistas en un programa de radio evidente yo creo que no hay mucho más que agregar es un programa con 11 micrófonos es una locura entonces la idea era que todos participaran de cierto rol y que se pusieran de acuerdo yo creo que todo es válido pero cuando el argumento es chueco es peligroso y por eso tratamos de enfocarlo de que podía haber dicho cualquier cosa con respecto al juego como por ejemplo como por ejemplo se acomodaron las 3 pastarias me dejaron fuera o pero no la discriminación que existió pero la discriminación al sur a la gente del sur a la manera de hablar o sea de verdad que eso estuvo muy de más o sea yo te diría que muy de más si hay una zona del país que por quienes vivimos en la zona central queremos es a la gente de la región de los ríos de los lagos de Chiloé es gente que nosotros sentimos muy cercana en general yo ahí ella se equivocó profundamente y espero pero aquí voy a decir algo algo a favor de ella que creo que es importante decirlo también no la evaluemos a la hora de tomar la conclusión final de su paso por gran hermano solo por hoy no pero hay que decirlo hay que decirlo hay mucho más pero que pasa con esa imagen durante todo este tiradero ay ustedes son tan decentes que le dicen basura yo diré mierda porque bueno hasta ahora ya podemos también entre medio de todo este tiradero de mierda gratuito la vemos en la pieza muerte de la risa entonces además hay algo medio como torcido es manipulación voy a hacer el show soy consciente de que estoy haciendo un show y voy a a devolverme tres cuatro yo en un momento me cansé de contar las veces porque ella ay ahí viene ahí viene otra vez paseo más esto como le decía ahí va a llorar otra vez esta chica el diablo a mi me pareció hoy día todo muy extraño con ella y como viví en ese Nico por supuesto que uno no va a evaluar la participación de alguien que ha estado cuatro meses encerrado pero si me quedé para adentro ¿puedo decir algo? yo también yo creo que hoy día Jennifer pasó algo con el grupo y creo que no estaré equivocado yo creo que en lo de la radio ella es la mejor para la radio lejos o sea si había alguien que tenía que estar ahí por el humor por la por la frescura que tiene la rapidez y la chispesa era ella y yo creo que que inmediatamente el grupo inmediatamente porque después se lo dijeron no le he dicho tenés que estar acá o haberse lo pedido en masa creo que le afectó y después encima se cae y ella en su cabeza dice oye nadie me viene a atender nuevamente no pasaron cinco segundos entre que Vivi saca la carta de Gran Hermano y ella ya fue y ya renunció se privó inmediatamente no solamente se cayó ella en la piscina a lo mejor pensaría que Gran Hermano debió haberle dado a ella un rol esa piscina es un peligro público la Connie ¿vieron la Connie cómo se pegó un refanón? también casi se pegó en la cabeza yo creo que ella no tolera no ser la protagonista espérame porque en esos cinco segundos que dice Frank pero en este caso se le ponen con justicia con justicia porque ella cree oye yo soy la mejor yo soy la mejor para esto y mira la cuestión que están haciendo yo voy a insistir con mi teoría de lo más profundo yo creo que la pincoya cambió de verdad cuando se distanció de Connie y que no ha vuelto a ser la misma no ha vuelto a ser la misma yo entiendo y comparto tu teoría pero tampoco se puede validar que cada persona no la estoy justificando pero entiendo que estás buscándole como una lógica tratar de entender el comportamiento de ella pero si cada persona cada integrante de la casa por cada mal momento o por cada distanciamiento va a terminar reaccionando así insisto en las galas en vivo en todos los países de gran hermano este minuto cuando ustedes ingresan a la casa es sagrado es el momento insisto en que ellos están de alguna forma trabajando en que se tienen que arreglar distinto en que tienen que tener una actitud distinta en que es el programa de televisión le vamos a pedir al señor director el VAR me parece bien le vamos a pedir el VAR al señor director y por favor no bajen las piscolas ni el piscosago a esta hora lo que le estamos pidiendo es ver el minuto exacto cuando empieza la prueba y se desencadena el problema revisemos por favor las imágenes cuadro a cuadro cuadro a cuadro como dice Diana del minuto exacto donde se desata esta pesadilla para la casa para los panelistas para nosotros y para ustedes y para todos ya y así cuillos pongan atención actividad gran hermano la actividad de hoy invita a los participantes a formar parte de un programa de radio donde puedan hablar de la actualidad o la convivencia en la casa cada uno desde su lugar sin necesidad de estar de acuerdo pero siempre respetando y escuchando al otro la mesa del living estará ambientada como la de un estudio de radio para que ustedes hagan GH radio antes de comenzar deberán elegir el rol que desarrollará cada uno un conductor o conductora y cuatro panelistas el programa contará con la sección espectáculos sección preguntas sin censuras y sección de política los participantes que no hayan sido elegidos para formar parte del programa deberán escuchar y estar atentos en el living como público presencial además participarán en el caso de que se les haga una pregunta disfruten la experiencia de estar al aire ¿quién quiere? yo voy yo igual quiero ahí van cuatro ¿cachepunt? o locutora si yo quiero un tipo que tiene que haber una buena al sur sí pero hay un locutor y cuatro panelistas yo soy el locutor ¿cómo? pero es la locutora porque eres líder yo soy la locutora pues si tiene que haber alguien autóctono o pura estudiar tiene que estar ahí en la weá porque si van a hacer pura estudiar pero tranquila mujer pero tranquila te estoy preguntando primero espérate entonces no porque sean los pero quédate acá no, no, no lo único que le digo eran hermanos hubiese sido chistosos hubiese estado una buena al sur pero bueno pero si nadie te ha dicho que no no lo voy a hacer no más algún día estará en un programa radio pero quien te dijo que no pero si todos pueden hacer lo que no vuelve entonces no lo voy entonces Rai, Laconi ¿qué más quiere decir? o sea yo lo hago porque si no hay nadie más ya, ya, vamos ya, vamos eso, listo ya ya evidente o sea más claro echarle agua y empezó desde el comienzo con el tema del sur ¿se dan cuenta? sí en el fondo no hay una gran conversación donde le dicen que no perdón pero aquí hay un dato seamos justos con la pincoya ¿qué dato? aquí hay un dato dice la pincoya yo soy la locutora yo soy la locutora yo soy la locutora y Connie dice que tiene que ser Vivi porque es la líder Vivi tú tienes que ser tú eres la líder tú tienes que ser que no estás en la base de nada yo creo que la pincoya no estás en la base pero yo creo que la pincoya no alcanzó a escuchar eso porque la Connie lo hizo bajito pero en el fondo pero da lo mismo porque si Vivi quería ser locutora y pincoya también lo justo era efectivamente hacer un cachifón o hacer una votación de la casa no, no, no que pasó exactamente lo mismo que con ustedes la pincoya no escuchó ustedes trataban de decirle algo y ella no escuchaba cerró sus oídos no dejó conversar pero hay un elemento que ella sí quiso participar en el primer momento tipo y sí va y dice yo quiero ser la conductora así es yo creo que si escucha cuando dice pero nadie le dijo que tiene razón la Diana la Connie está como muy metida en el sillón porque esta gente yo lo vengo diciendo desde el primer día no se sienta en el sillón se desparraba bueno yo a estas alturas tampoco yo estoy echando el mesón yo quiero el bar de nuevo quiero ver el bar de nuevo pero es como que yo te diga ah ya yo quiero conducir ah no entonces me voy no, 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 no no me llamen es que eso si la Connie escuchaba lo mismo pero nadie te ha llamado ok ven para acá el bar de nuevo señor director el bar de nuevo el bar de nuevo yo creo que ella no escuchó Connie yo creo que ella no escuchó Connie que detengan que detengan ya veamos ya la cara va desencajada ya está enojada cuando se ve eso te dijo eso está claro eso está claro mira cuando la Vivi saca la carta de gran hermano ella ya está detrás del sillón así pero veámosla pero veámosla veámosla 4 a 4 ahora tiene que haber una buena al sur si pero hay un locutor y cuatro panelistas yo soy el locutor hasta ahí todo bien pero es la locutora porque eres líder mira lo dijo muy despacio si la Pincó ya estaba atrás está en la cocina prácticamente yo creo que no estudiar tiene que estar ahí en la weá porque si van a ser pura estudiadas pero no podía participar pero tranquila mujer pero tranquila estoy preguntando primero espérate entonces no porque sean los pero quédate acá vos Pincó ya no, no, no no, no o, allá lo único que le digo eran hermanos porque se ha sido chistosos porque estaba una buena al sur pero bueno pero si nadie te ha dicho que no Pincó ya no lo voy a hacer nomás algún día estará en un programa radio pero quien te dijo que no Pincó ya pero si todo puede hacer lo que no lo voy a hacer yo se pueda meto ese no reloj entonces el Rai la Connie ¿quién más quiere hacer? o sea yo lo hago si no hay nadie más ya, ya, vamos ya, vamos muy relobinado muy relobinado yo creo que si escucha lo que dice Connie yo creo que si escucha y le da el pie a algo que ya yo también concuerdo que ya traía algo pero finalmente ella se refiere a los cuicos estudiados no, a los estudiados no, después dice los puros cuicos cuando pasa por el lado de Raimundo a mí no me parece primero que todo que Vivi que Vivi sea una persona cuica o denominada como cuica y hay 11 personas ¿por qué? no, no, no lo que digo Fran mira estamos viendo un abrazo mira, mira ahora en vivo estamos viendo un abrazo ¿qué le pasó? vamos a espiar vamos a espiar cinco ollitas oh, dijeron algo malo Raimundo se va algo así hay que embolar la gente tan así como morfosa que van a dejar pasar al Seba con el Pancho y antes fue la Ale van a querer sacar al Rayas es que necesitamos por haber hablado de sus votos aunque digan que no y los dos sonidos siempre con esa guardada es por eso yo se lo dije en el profesionario que se vayan bien a la mierda que vean las cámaras de la abuela si, si se lo dije si yo se lo dije es que entre nosotros nomás que no anden hablando hueaco ¿qué dijo? que... ay no, no ¡eh, eh, eh! eso le dije sí y le dije que se vaya a la mierda la abuela ahora se vaya cagando felicité a la cabra sí porque hay que felicitarla la felicita a la cabra sí no, 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 no la felicité sí, obvio es fuego, es fuego sí, pero no me gustan este tipo de camis ay, ya, pero yo tengo el mío ¿tiene fuego? yo no voy a ir a la fiesta le dije mañana dame fuego usted tiene que pedir eso tiene que pedir Tiene que pedir a su gente para que no, tú no te vayas, porque no seas huevado. Yo tengo algo con él. ¿Ah? ¿Y qué tiene que ver? ¿Cuál es cercano? Sí, pero, ¿qué importa? ¿Te querías? ¿Te querías? No, no, es que el bambino. ¿Cuál es cercano a mí? Mira, Jal, yo te voy a dar el consejo, yo no le tengo mal al bambino. El bambino yo le dije ahí en el lavatorio. Él no quiso que lo salven. Él no quiso que lo salven. Él no quiso, pues si nos dijo a nosotros ahí. ¿Nos dijo? Sí. ¿Estaba yo? Sí. Yo le dije que me salvara, que no me salvara. Sí. Que se le haya dicho afuera, afuera no. Bueno, independiente que sea afuera o no, si tú quieres estar una semana más, ¿entraste solo dijiste tú o no? Claro. Ya. ¿Y con quién te voy a ir? Solo. Ya. Así que no seas lejos. Ya pide tu gente que te salve. Y tienes que que te salve. Yo la otra semana yo ya le dije a gran hermano que me dé mis maletas, y yo me quiero ir de esta güera. Estoy privada. Y yo mañana no voy a ir a su fiesta, porque estoy enferma. Me quedo acostando y cerrando en esa pieza. Por ti. Pero no mala onda, no lo acasé a escuchar. Adentro dijeron no, que era negativo. ¿Cómo? Adentro dijeron que era algo negativo para el rey. No entiendo. Adentro dijeron que era algo negativo. ¿Cómo? Se fueron a gritar. No entendemos nada realmente, pero al parecer Diana le fue a decir a Bambino que... Porque fue al confesionario, Diana. Es el dato que tenía. Ah. No escuchamos, pero solo nos dieron el dato que ella fue al confesionario, eso lo vamos a mostrar el domingo. y parece que se refirió, no en términos muy amigables, a todos sus compañeros, ¿no? Bueno, a varios, a varios. Y parece que pidió que votaran en contra de Bambino. En el confesionario. No es raro porque ella votó por Bambino, ¿cierto? Ella le decía, yo me acordaba. Pero... Pedió dos votos a Bambino. Ellos tenían buena onda. Y uno a Jorge. Es que yo creo que hoy día, si tú me preguntás, ella no tiene buena onda con nadie. Bueno, claro. O sea, hoy día específicamente. Ni con nosotros. Ese es el cigarro más rabioso que se ha visto en la televisión chilena. Yo quiero insistir en mi tesis. Vamos a ir a una pausa. No, no, mira, y el bar de nuevo vos juntas con Chile. Que ella escucha la de la Connie y que no digo que esté bien ni mal. No le pongo juicio de valor a lo de la Connie. Porque un argumento ya dice... El bar en Chile siempre es mentiroso. Pero tú dices como que gatilla algo emocional. No, como que se agarra de eso. Para empezar a... Venía a pelear y escucha un poquito. Y se agarra de eso. Y se agarra de eso. Los más estudiados. Los más estudiados. ¿Qué sé o no? Porque... Pero no le pongo un elemento que la Connie estuviera mal. Porque la Connie dijo lo que sintió nomás. Dijo... Cuadro a cuadro. A la vuelta de la pausa. Tú vas a hacer la cuestión. Cuadro a cuadro. ¿Qué sé? Pero le pongo que ella... Y disputamos. Eso. Y serán canceladas las horas extras. Eso. Le agradecemos al panel y serán canceladas las horas extras. Mañana es feriado. Y nos vamos. Y tenemos fiesta, claro hermano. Y va a estar Michael. Y el sábado está la comida del grupo. Y tú no tienes matinal. Y una vez más, la pauta se pasó por buena parte. Porque el programa cambia en vivo. Ya no sabemos a qué. Venimos acá. Gracias por vernos. Nos vemos el viernes. La fiesta va a estar Michael. Por supuesto, Juan Pablo, que era el toro. Y el domingo, Noche de Eliminación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Prueba el nuevo sabor irresistible de Sprite sin azúcar. Black Week de Cruz Verde. Betano. El juego comienza ahora. Mercado Pago. Todas las finanzas en un solo lugar. Y Pantene Colágeno. Adiós al frizz y las puntas abiertas. Presentaron Gran Hermano. Los huevos de la casa, ¿dónde están? ¿Ah? Los huevos de la casa. No, los entreguéon de la mujer.